¿Por qué razón? Pues porque están extrayendo algo de una festividad propia de un pueblo originario que hay una relación a sus derechos culturales. A ver, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. El caso, todo el mundo ha hablado del tema de la Barbie Frida, sobre el uso de la imagen de Frida. Pero ¿quién ha hablado sobre el vestuario? Sí. O sea, a ver, ¿quién ha hablado sobre el vestuario? El tema de la vestimenta que usa Frida, esa Barbie Frida, es un vestido rabón del Istmo, es un huipí oaxaqueño y es la ahogadora. Ahora, entonces, y no hay ningún crédito, que ahí hay una violación al código civil, que le tienen que dar crédito a los creadores y a la región, quien lo hace, pero además es un vestido que representa, es el entatario, es el entatario de ellos, representa en sus festividades algo importante, porque ese no es el vestido de gala que usan con todo, no, ese es el vestido para las cuestiones informales, no es para la noche de vela, pues, para la vela. Entonces, hay una violación a los derechos culturales. Y además, el Congreso del Estado declaró patrimonio intangible, inmaterial, la vestimenta oaxaqueña, apenas la semana pasada. O sea, ahí hay temas que, aunque haya una legislación, lo que sí hay es una violación a los derechos humanos en la parte de los derechos culturales. Y están reconocidos en el cuarto constitucional. Los tratados en materia de derechos humanos son superiores a cualquier ley local. que ese es bajo el amparo en el que yo meto el recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ministerio. Ahí hay, ese es el punto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí, pues es una ley de derechos culturales, que ya está, que es una ley general, y bueno, pues hay que provocar que la Secretaría de Cultura pues tenga que tener un poco más de atención en el tema del patrimonio. O sea, porque, bueno, yo les quiero decir que he estado yendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por lo menos son 26 instancias de gobierno las que se van a señalar por omisión. Aparte de lo que le van a hacer en la recomendación a Nestlé, son 26 instituciones. Sí, está la CEDESOL, está el INAH, está FONAR, está la CDI, está la TGR, está el INPI, está el Instituto Nacional del Derecho de Autor. O sea, hablas de una ausencia, de una ausencia de un carácter que tiene que ser una política pública nacional. Espérame, espérame, ¿por qué? Y en el caso hay nombres de antropólogos y te sorprendes de que quienes más defienden a capa y espada son antropólogos que vienen de otro país y son los que se avientan a hacer las denuncias. Y yo les digo en las conferencias, pues quienes más escriben acerca de México son los extranjeros, porque en México estamos tan acostumbrados a nuestra belleza que si estamos tan acostumbrados a que nos la arroben, pues menos estamos acostumbrados a defenderla. Entonces, pues los libros más representativos de México es este. Y bueno, una Disney es una súper violadora de derechos culturales. La abuelita Poco trae una blusa ismeña, una blusa de toda. Y nadie ha dicho eso. Entonces yo, de hecho yo, voy a hacer un video donde yo refiera y le señale a Jair García Bernal y a todos los que han participado en la promoción de esta película y decirles, bueno, pues ustedes están por allá y ustedes mismos son los que están contribuyendo al despojo del patrimonio. O sea, hablan de un tema en el que dicen que están en defensa pro-pueblos originarios y ayudan en la otra parte y estos no retribuyen de ninguna manera a los pueblos originarios. Esta es una blusa también de Oaxaca. Todo es de Oaxaca. Los alegríes. La flor de Cervasuchi. O sea, son elementos ideatarios. ¿Qué es lo que se propone, por ejemplo, como resarcimiento frente a esas violaciones? Pues, este... Yo creo que ahí el punto es en el caso ahorita de Nestlé estamos ya con... Hay una institución, no recuerdo el nombre que se creó por la Ley General de Víctimas y el trato que debe de ser para esos pueblos es el trato que se les da a víctimas porque a ellos son víctimas. Y tienen que ser cinco los puntos de la reparación del daño como lo que estipula la Ley General de Víctimas. Ese es el punto. Pero no... Entonces, si ya empezamos o quieren que empiece porque yo tenía la dinámica de empezar de otra manera y... Es lo que te iba a decir porque le preguntaba a mi compañero si ya había empezado a grabar por... No, a ver... Entonces, hacíamos el inicio de la policía... Déjenme... Déjenme empezar como... Como yo quería empezar porque entonces... Entonces, ahí... Perfecto. Este... Pues, voy a empezar con quien es Carlos Vila, ¿no? Yo... Mi nombre real es Carlos Arturo Martín Negri y me conocen en el... en el medio artístico como Carlos Vila porque toda mi vida he estado relacionado a la industria del entretenimiento, a la industria del espectáculo. Me he dedicado a hacer... ¿Carlo Vila? Sí. Y de hecho, tengo mi página como carlosvila.com.mx Soy productor de eventos. Yo vivo de hacer eventos. Asesoro políticamente de actores políticos. Pero yo vivo de hacer eventos. Carlos Vila vive de hacer eventos. Entonces, yo desde... Y para... Y aquí no me va a poder dejar de comentar que mi compadre Gerardo es el baterista de un grupo que se llama Los Felinos. Mucho gusto. Buenas tardes. De un grupo que se llama Los Felinos. Uno de sus principales éxitos es el güey de la barranca dentro de muchos éxitos. Y con ellos yo me inicié. Que sacaremos el güey, pero no... Sacaremos el güey de la barranca y no salió. No salió. Sacaremos el güey de la barranca y no salió. Y entonces, con ellos yo pude recorrer la República Mexicana. Gran parte de la República. Después de con ellos yo empecé a trabajar con otros artistas y yo lo que llegaba es que decía oye, pues este güey no está más jodido que antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo decía pues qué está pasando, ¿no? O sea, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, este... Yo veía la riqueza cultural pero además me sorprendía porque... Oye, pues... ¿Y la feria de la cajeta por qué siempre la hacen en Celaya? Las ferias deben de ser ininerantes. No deben de quedarse en el lugar. Porque entonces no estamos hablando de poder llegar a un alcance en una proporción de las minorías. La gente que no tiene dinero para ir que no conozcas en Celaya, nunca va a ir a Celaya. Las ferias tienen que ser itinerantes para poder llegar a más gente. Y el segundo es que yo decía oye, pues voy a ir a la feria del Durazno, a la feria de la guayaba, a la feria del aguacate y yo me imaginaba que en las ferias se iba a ver todo de aguacate o todo de guayaba o todo del Durazno y no había ni tamales de guayaba ni tortas de guayaba. O sea, yo esperaba ver todo la gastronomía volcada hacia eso, ¿no? Pues veías pizzas, hamburguesas, o no. Y yo decía bueno, ¿qué está pasando? Hay que hay un problema que estamos perdiendo una identidad y que las ferias además no tienen una función real para hacer promoción de los productos. Por alguna razón es como llego a Tenango de Doria, a Tenango de Doria y en un evento con un artista se me acercaba un joven que en ese momento era regidor pero sonidero. él tenía su sonido ambientaba las fiestas y dialogábamos y me dijo pues es que nos están robando nos están plagiando Pierre, Vespinera, Cobalín, Mara, Hoffman me habló de que usaban sus diseños y los plaznaban en colecciones de ropa. Me metí al tema y yo en ese entonces estaba por santo soy licenciado en periodismo locutor certificado y estaba yo estudiando la mestre en administración municipal en una universidad muy pequeña que es la universidad de Chapultepec pero era la única que tenía administración municipal y yo al dedicarme a hacer eventos mi objetivo era poder tener un diálogo con los actores políticos para decirles que se pueden hacer inversiones en temas de entretenimiento y de cultura pero desarrollando políticas de proximidad y yo decía ¿cómo les hago? por eso me metí a estudiar la administración pública porque yo quiero que ellos dicen quiero hablar su lenguaje a ver si hablando su lenguaje entienden que están haciendo malas cosas entonces me fui con ellos terminé la maestría y entonces ahí yo propuse como tema de investigación de tesis ya para el doctorado pues el tema de los tenarios y los doctores ahí me dijeron no, no, no es un tema no es un tema que sea de trascendencia importante una comunidad no va a incidir es un pueblito no hay manera y más se enojaron cuando yo les dije que la fundamentación de mi tesis eran las reglas de comercio justo y que estaban en la Biblia entonces más dijeron pues este está marihuana o sea no hay manera de cómo y yo les decía pues si quieren un libro que alguien haya leído y que haya pues ahí está la Biblia y ahí está mi fundamento académico y científico y bueno ha sido un conflicto y entonces en el 2014 yo conozco a este hombre en el 2012 a Beto y y y dentro de mi cosmogonía o dentro de mi conocimiento como representante de artistas pues yo digo pues hay que registrar los dibujos en derechos de autor porque si se los están robando pues hay que registrarlos ¿no? entonces yo hice una conferencia en el Senado de la República donde el senador por Hidalgo Isidro Pedraza del PRD este me dijo de que sabes que yo creo que hay que hacer esto se llama el valor de la firma entonces estos cuerquitos repartí 130 cuerquitos de cerámica porque yo entendí que no se estaban robando los bordados sino se estaban robando los dibujos y que aquí el primer objeto que hay que proteger es el dibujo entonces reparto más de 130 cuerquitos y se los doy a las mujeres que estuvieron participando conmigo y repartimos más de 7 8 cámaras fotográficas para que las estuvieran robando y estar haciendo una secuencia gráfica del trabajo ahí me doy mi primer golpe porque cuando yo reparto 130 yo esperaba tener 130 firmas y resulta que solo tuve 7 firmas entonces ahí fue mi primer golpe así como que dije ¿qué pasó? y entonces le decía oye tú pues ¿por qué no tus cuerquitos? ah se los di a Modesta pero ¿por qué? si yo ah no si yo no dibujo yo no más bordo Modesta Dibujan y el punto es que solo llegué a 7 dibujantes desde un universo de 130 dije ah caray ahí en Tenango en Tenango San Nicolás el Nante el Abacate varias de las comunidades le dije ah caray entonces aquí no aquí en ese momento yo no comprendí pero me choqué dije como 7 no o sea no entiendo que está pasando entonces ya sobre la marcha entendí que no todos dibujan son procesos distintos quien dibuja de una manera y otro de otra manera esto es de un artista plástica que me prestó su colección que se llama Porcar y yo los hice los 130 porquitos que sobre la marcha ya se han perdido muy su sabor y ahí en la conferencia yo les dije bueno esto es un Tenango o no es un Tenango y todos ahí le dicen no pues si si es un Tenango ah bueno pues el Tenango vamos a romper el paradigma que han definido los antropólogos los antropólogos han definido que el Tenango es el borraco no el Tenango es el dibujo entonces me voy al diccionario y nunca encuentro el significado de Tenangos y en este certificado de en esta mandamos toda nuestra propuesta académica a la Gal Academia Española y la remiten en la Academia Mexicana de Lexicografía y aprueban la incorporación del término Tenango tal cual yo lo propongo para el diccionario mexicanismo los Tenangos son los dibujos que salen del imaginario colectivo de hombres y mujeres de la región Otomique Pegua del Estado de Hidalgo y que plasman su cosmogonía y su cosmogonía punto pues ya en ese inter y después de esa denuncia pública que yo hago en el Senado pues hay una cobertura importante de los medios de comunicación la jornada me da la primera plana el Universal hace un reportaje muy interesante y empiezan a hablar pero me vuelvo como en como en la voz a la que hay que recurrir por el tema del despojo de la iconografía y surge el caso de la blusa de Clavento o el Tepec Oaxaca entonces hay una petición en Change.org que toda la fundamentación académica de la petición en Change.org que firman más de 380 mil personas son mis dichos son mis declaraciones en la prensa sobre sobre lo que considero que tiene que pasar pero en ese momento yo sí logro registrar más de 15 mil dibujos dije pues yo ya registré los dibujos y el Instituto Nacional del Derecho de Autor no me negó el registro de los dibujos y bueno yo dije pues de aquí en adelante el que abuse abuse utilicio le dé manos a los tenagos nosotros con estos registros vamos a armar un rollos para todos yo en ese momento entendí que era mi camino en el Instituto Nacional del Derecho de Autor pasa pasa este episodio y en el 2015 Nestlé saca al mercado una colección de tazas de chocolate abuelita donde donde utiliza los tenagos ¿sí? y entonces este pero no solo utiliza los tenagos sino que sino que utiliza pues seis productos originales de México que son el orinalá y les pone flores hispánicas este la talavera que le pone este azulejos los milagros de Guajara que les pone corazones a los tenagos les pone arte otomí y el chiste es que armen su rollo y a otra que hacen del cacao esos son los milagros de Guajara entonces de estas había de los tenagos es que esta es una colección que salió en el 2016 y ellos y ellos han sacado recurrentemente cosas o sea ellos no han dejado de sacar tasas ¿no? violando completamente los derechos culturales de todo el mundo porque además hay violaciones a las marcas colectivas que hoy en día hoy en día con las denuncias pues se me acerca gente y me dice oiga maestro dice que yo fui el abogado de Fonato y yo fui el que tomé el curso en la OMPI y las marcas colectivas registran los procesos productivos bajo el amparo de reglas internacionales la OMPI hay un registro de procesos productivos en las marcas colectivas que el que lo haga está violando una marca entonces dice la de los tenagos el dibujo es la parte inicial del proceso productivo de la marca dice si usted demanda vía el INPI por la violación de la marca colectiva el tema es que la marca colectiva surge después de mi denuncia en el senado y como yo fui porque el del PRD me prestó el espacio el priista pensaba que yo estaba en contra de ellos entonces el priista hizo su marca colectiva con puros priistas donde solo hay 26 miembros de la comunidad y entonces Carlos Lima está en contra de estos y entonces no entonces está la marca colectiva contada por alguien que es del PRI pero no impide que todos tengan derechos sobre la marca entonces hoy la demanda contra Nestlé que hicimos en el 2016 fue por plagio fue por plagio y ahorita hay un cambio en el proceso de la demanda porque hoy ya estamos argumentando una una violación a la marca colectiva entonces ahorita Nestlé ya le viene un proceso jurídico muy fuerte bueno pasa lo de Traguito Tepe y entonces ya mi tesis que era de los tenangos y que no la querían aceptar cambia y le pongo entonces a mi tesis México original y le dije preservación del patrimonio cultural y biodiverso catálogo de riesgo de productos originales de México y llego a hacer un catálogo de riesgo de 1600 productos originales que están en alto riesgo por el Estado y que el Estado no está haciendo nada y que hay en estos 1600 productos originales tan solo 28 quesos que hay en un libro de un atlas de quesos 60 y tantos chiles todas las bebidas espiritosas que es lo que yo propuse desde un inicio cuando yo inicio la denuncia dije pues es que los tenangos no proceden como denominación de origen pero si es indicación geográfica y resulta ahí hago esto después vamos a la denuncia y les digo y resulta que tenemos los acuerdos firmados es el acuerdo de Lisboa donde reconocemos todos las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas pero no hay una ley de indicaciones geográficas entonces no tenemos una zona no hay manera de como proteger las indicaciones geográficas porque las denominaciones de origen todo todo el proceso del producto tiene que venir de la región y tiene que ser otro lado por la naturaleza que pudiera ser denominación de origen pues el alebrije porque el alebrije usa la grana cochinilla usa tinturas y colores que se dan a través del árbol el árbol con el que hacen con el que hacen con el que hacen todos los colores con el que hacen la pieza entonces ese podría ser una denominación de origen el mole cada mole dependiendo de cada región a lo mejor el mole amarillo que hacen en Oaxaca ese sí completamente porque todos los elementos son de allá pero a Toppan aquí en Milmata le correspondería la indicación geográfica aunque no es el mole denominación de origen pero si se le reconoce que es el mejor mole que se hace en el país entonces yo proponía que esta figura en mi tesis que esta era la figura adecuada y la sigo la sigo proponiendo que esta es la manera adecuada de proteger nuestro patrimonio cultural y biodiverso en el tema de las plantas en el tema de los productos de las hierbas de las de las de las si los gringos no participan no son participantes pero están en todas las mesas de negociaciones entonces los norteamericanos al momento de negociar la biodiversidad dicen espérenme la biodiversidad no es patentable ni regulable ni restable pero ellos en sus tribus de indios si protegen toda la herbolaria y les hacen marcas colectivas donde delimitan la función de la marca y obligan a los establecimientos comerciales a distribuirlas tú vas a una zona de Iowa de las zonas desérticas donde todavía hay tribus en el Cruz o en Nevada y entras al Goldman y hay un pasillo para las tribus para la medicina tradicional de ellos entonces yo propongo en mi tesis que la biodiversidad tendríamos que protegerla bajo el amparo de marcas y sellos ¿por qué? ahora ¿por qué? ahora ¿por qué? todo esto hay una una fundamentación económica México es el segundo país destino de turismo de salud ¿sí? somos el segundo país destino de turismo de salud y el 42% de la gente que viene a atenderse en el tema de salud viene a atenderse en lo que le llaman salud de bienestar ¿qué es esto? por la medicina tradicional mexicana los spas las cuestiones holísticas los demascales toda esta parte ¿sí? entonces el tema es que el INEGI cuando tú quieres tratar de que las industrias creativas porque al final del día yo también propongo que el tema de la biodiversidad y la medicina tradicional mexicana es una derivación de las industrias creativas porque al final del día son procesos que salen de la mente y la manera en como atienden un temazcal en Mérida no es la misma como la en el soror a los viajes ¿por qué? por la biodiversidad del entorno entonces al final del día son cuestiones que vienen del desarrollo también de la mente entonces no hay una medición correcta sobre las industrias creativas y el INEGI considera artesanos incluso a los albañiles a los plomeros o sea es un tema de que a los artesanos y a los procesos productivos de los pueblos originarios y a los productos que salen no los vemos como un motor de desarrollo económico los vemos como un problema social y si tú revisas la fundamentación de los órganos como el FONAR no es una empresa de desarrollo económico es una empresa que su obligación es abatir la pobreza desde su ámbito de competencia entonces no estamos viendo que todos estos productos lo que yo tengo en mi catálogo es un proyecto de motor de desarrollo económico y por eso sí hago la fundamentación del tema del turismo ¿qué quiere decir con esto que somos el segundo destino del turismo salud? que la gente viene a bien morir a México mucha gente que ya está desahuciada dice yo me voy a morir a México comiendo plantitas bien playita este entorno y bueno pues el punto es que en todo este desarrollo de mi tesis pues yo encuentro que es creo lo que a ustedes les interesa las protecciones porque digo esta política de pueblos mágicos es una política que está de la chicada porque esta política si hablamos de pueblos mágicos el pueblo más mágico de México no está ahí que es Catemano entonces pues ya es una política ausente es una política deficiente entonces los pueblos mágicos tendrían que redefinirse y recatalogarse por la riqueza en sus productos originales que productos tengo yo en mi tesis en mi libro de México original que les digo que tengo más de 1600 están las semillas por ejemplo la chía el amaranto aunque no es una semilla bueno está el amaranto están los chiles los dulces los juguetes artesanales las artesanías por ejemplo si nos vamos a Tabasco pues el plátano macho ¿no? tendría que estar ahí la biodiversidad la cuestión de los diversos áreas de mariscos que hay ¿sí? la medicina tradicional mexicana entonces yo propongo tres formas de protección vía denominación de origen indicación geográfica y la generación de sellos de distinción con marcas colectivas es una propuesta ahí medio difícil de comprender pero tienen que generarse sellos de calidad que garantice el tema de complementar la protección de las marcas colectivas y darle certeza en otros ámbitos y eso es lo que lo que yo estoy proponiendo desde mi mi ámbito de competencia ahora ¿qué sucede con la iconografía nacional? el caso vamos quiero regresar un poquito al tema de los pueblos mágicos para ampliarse un poquito somos dijo el presidente Peña Nieto que somos el sexto destino ya hoy del destino turismo si los pueblos mágicos ha sido una política eficiente en el sentido de que ha generado un turismo local pero hoy por hoy el turismo internacional viene a dos puntos al destino de playa y al destino patrimonio de la humanidad las ciudades patrimonio de la humanidad siguen estando dentro de las ciudades más visitadas pese a los problemas delictivos pese a los problemas que tengan económicos o sociales en las entidades entonces ¿qué tenemos que hacer para fortalecer este patrimonio? pues seguir utilizando el amparo de distinciones internacionales del reconocimiento de protocolos como es el caso de la OMPI a través de la Organización Mundial de Comercio y las industrias creativas las denominaciones de origen y las indicaciones concretas ¿sí? que a mí me parece no me parece estoy convencido totalmente que ese es el camino de poder tener un desarrollo sostenido porque tú vas y hablas al Real del Monte y pones hoteles los hoteles en el tema del turismo local sí exhiben mucho y exponen mucho el arte popular local y hablan de él pero ahora voy a ¿quieren que hable del tema de la iconografía? aquí hay un concepto en la iconografía que viene y entonces volvemos al derecho de autor volvemos al derecho de autor la iconografía nacional tiene que al considerarse que es motor de la industria creativa se tiene que hacer valer el cobro del derecho de comunicación pública ¿qué es este derecho de autor? la comunicación pública ¿qué es la comunicación pública? la comunicación pública en el derecho de autor se le reconoce a todas las asociaciones civiles que buscan hacer sociedades de gestión colectiva las sociedades de gestión colectiva en México solo las dan inautor y hay muy pocas es la sociedad de gestión colectiva de compositores la sociedad de gestión colectiva de intérpretes la sociedad de gestión colectiva de dibujantes la sociedad de gestión colectiva de productores que es la SAPROM la sociedad de autores y compositores de música la ANDI las asociaciones de mando de intérpretes y en el caso de la música a los ejecutantes pero ¿qué pasó en Brasil? ahora les voy a platicar ¿qué pasó en Brasil? con el concepto de comunicación pública en Brasil un futbolista que participó en el mundial creo que fue la rincha en el mundial del 66 y del 70 y que anotó varios goles estaba en extrema pobreza y entonces un abogado llega y le dice oye ¿por qué si el comercial de Saldívar Pico pasa tu gol? ¿por qué estás pobre? que esto estoy seguro que va a ser muy difícil de que me lo comprendan porque bueno con Susana Hart que vengo haciendo un acompañamiento ya de varios años no me lo he entendido y es artista ella debería de ser más perceptiva a entender este concepto de comunicación pública Garrincha reclama a través de este abogado que tienen que pagarle un derecho por cada vez que le transmitan su gol por el uso de su imagen pública ¿si? cada que transmitan su gol entonces en Brasil se hace una asociación de deportistas y generan el cobro de comunicación pública por derechos de imagen y uso y aprovechamiento de imagen pública y se cobra ¿si? se cobra y esto es lo que yo venía diciendo desde el 2012 yo les dije no es que tienen que cobrar ellos derechos sobre su comunicación pública sobre sus derechos ¿por qué? ¿por qué no entiendo yo el concepto? porque toda mi vida he trabajado con artistas y tengo derechos y hoy como productor soy un productor de música o sea imagínense que este tema es un tema de política pública que yo soy un hombre de 44 años a los 41 años decido grabar el primer DVD de Danzón en México el de hacer Inés Danzomera porque no existe un solo DVD de una Danzomera cuando si el Danzón nace en Cuba pero el país que lo detona es México y la gran mayoría de los compositores mexicanos son los que han hecho unos Danzones exitosos son Danzones mexicanos entonces digo bueno pues soy el primer productor que graba Serina que graba Carlos Capos y de ahí me he venido haciendo grabaciones de música porque digo esto tiene que preservarse si no somos un país generador de tecnología pues al menos tenemos que ser un país que de nuestras industrias creativas generen riqueza del aprovechamiento uso y explotación de nuestras industrias creativas que el tema de las artesanías es industrias creativas el alegría es una industria creativa los creadores de alegríjes tendrían que crear una asociación de productores de alegríjes para reclamar la comunicación pública a Disney por el uso de la imagen de sus productos la gente de la blusa de esta que usa la mamá también tendrían que reclamar por el uso y aprovechamiento de su blusa los de ambos tendrían que reclamar por el uso y aprovechamiento de sus dibujos y ahorita les voy a decir porque el año pasado hago la primera asociación de dibujantes de un producto original de México en el caso hice la asociación de dibujantes de Tenango de Doria y les voy a decir por qué porque resulta que que entonces con Nestlé sale la nota y Nestlé la primera reunión antes de que se haga mediático el tema le dice pues yo te ofrezco hacer la imagen de Dolce Vida y te hago unas tazas y te pagamos 25 mil pesos y le digo al abogado le digo no o sea es que tú no estás entendiendo lo que estás haciendo no 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 ¿cómo crees? y digo yo porque yo estaba al lado de los que hicieron la denuncia yo era el que iba ahí en la conciliación y le dije no estás equivocado dije yo lo que necesito es que nos pagues una casa que nos compres una casa en México para que los artesanos vengan a vender aquí directamente porque yo puedo hablar toda la vida y todo el mundo de todo el tiempo de Tenango y de que vayan a Tenango pero el tema de la movilidad es complejo porque además Tenango ¿cuántos hoteles tiene? no hay hoteles más si quisieran recibir 3 mil personas yo les digo ni el drenaje sirve para recibir 3 mil personas y en este concepto de que las ferias deben de ser itinerantes digo vamos a hacer esta casa comprarnos esta casa en ese momento me vendían una casa muy barata de 3 millones de pesos le dije páganos la casa y aquí se acaba y yo me encargo de remodelarla de arreglarla y de hacer todo lo que yo tenga que hacer para vender aquí y empoderar a la comunidad que venga a estudiar los hijos de las dibujantes de las logradoras darles porque además Tenango tiene un problema migratorio muy fuerte ya es uno de los municipios donde hay menos hombres hay más mujeres es una labor y Nestlé me dijo que no todavía yo busqué una comida con el director el abogado de Nestlé y le dije abogado tienes que hacer sencillo esta situación por favor te pido que comprendas lo que estás haciendo yo ahí en ese momento no había utilizado el tema de la violación a los derechos culturales porque en mi mente no estaba en mi perspectiva no existía la violación a los derechos culturales yo le decía hay un daño moral contra la comunidad que ese lo vas a pagar y entonces el abogado recuerdo que muy molesto dijo que no seguía hablando de los 3 millones de pesos porque se nos iba a ir la oportunidad de comprar de esta casa en la colonia Roma y me dijo que no recuerdo todavía tengo en mi imagen en la mente muy claro cuando al final yo intento pagar la cuenta y el abogado avienta su tarjeta de crédito esa es una imagen que de mi mente no se va a quitar porque esa es la manera en la que actúan las grandes corporaciones en contra de los pueblos y yo salí de ahí con un sentimiento con la garganta más de hecho de solo narrarlo se me aglía la boca y entonces dije yo pues no hay más que hacer vámonos a lo que dure la demanda y a lo que salga pero yo dije pues yo ya voy a hacer mi rollo social voy a tratar de hacer una concientización y yo ya había logrado que varios amigos no es artistas habían accedido a tomarse una foto con la caja de chocolate abuelita tapándose sus partes en el zócalo dije pues con 20 que consiga ahí nos desnudamos y sabes que pues esa es la manera en la que Nestlé estaba espojando a los pueblos originarios de su riqueza de su único valor pero viene entonces el suceso de Mango y entonces Mango Mango saca este sueltero si y como me doy cuenta del tema de Mango afortunadamente o desafortunadamente lo que he venido haciendo me sigue mucha gente en Europa mexicanas hay un grupo de mujeres que hay 33 mil mujeres en un grupo de Facebook en Europa que se van y tienen ese grupo de chat para 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 vender entre ellas gastronomía entonces la que llega de México oiga traigo tortillas estoy en Hannover quien quiere tortillas oiga traje chile verde quien quiere chile verde lo que falta para para sentir cerca este mercado de nostalgia y este y entonces esto lo detona una mexicana en Bélgica toma la foto y se hace viral y yo le digo a Blanquita que está aquí mi asistente le digo Blanquita búsqueme este sueltero todo el mundo me etiqueta en el Facebook y me dice maestro acláranos cómo está este rollo y y este y este sucede que le digo a Blanquita y me dice pues es un catálogo en línea mundial y toda una colección de tenagos a nivel mundial y le dije no puede ser le dije entonces a nivel mundial lo venden en México le dije ¿sabe qué? no le dije nada ese día fui a Toluca a una cosa que tenía que hacer de un evento y de regreso la persona que me trajo le dije déjame por Blanco y me voy al Palacio de Hierro y compro el suéter 1.599 pesos ¿este? sí ahí está la etiqueta y entonces grabo un video con el suéter afuera del Palacio de Hierro y ahí ya hablo del tema de la violación a los derechos culturales porque ya para ese entonces pues yo ya me había ido preparando en el tema de la demanda contra los clínicos y en ese entonces me hablaron para estar formar parte de la discusión sobre la ley general de derechos culturales que como les vuelvo a repetir no es una ley reglamentaria es una ley de derechos y es así como debemos de interpretarla para poder hacer valer los derechos de los pueblos originarios como una ley general de derechos no como una ley reglamentaria o sancionadora es mejor exigir el derecho y que las autoridades interpreten el pago porque mediante la exigencia del derecho se van a mover valores sociales y mediáticos que van a forzar a las autoridades a tomar decisiones diferentes y distintas ¿si? entonces hago este video y llega a 150 mil reproducciones en dos días se hace un pero es un domingo antes yo hago el video el martes el domingo en Tenango llega los reporteros del Universal allá para hablar del suéter ellos ya el tema ya tenía una semana en las redes y fueron los del Universal para allá y entonces en la plaza de Tenango porque los Tenangos se llaman Tenangos porque se venden en Tenango pero participan tres o cuatro municipios y cada vez la masa de municipios productores es más grande ¿si? entonces en la plaza de Tenango llega la reportera Vida Aventura del Universal y le dice no, no dice nosotros no sabemos al que sabe es el señor de allá que vende el hilo y los dibujos porque Vento es más dibujante que Borgador y resulta que había un problema de hilo muy fuerte la persona estaba concentrada en una sola persona la venta del hilo por el tema del acaparamiento del producto por el pollotaje nos costó a menos estar con la empresa que hacía los hilos y los Omega ¿si? y entonces llegamos a los hilos porque ya no había gamas de colores solo había colores primarios porque este señor los colores especiales solo te hacen manejas de 20 kilos y puede costar arriba de los 30 mil pesos entonces imagínense el nivel de 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 acaparamiento que el señor le daba para comprar 300 colores especiales ¿si? este perdón 8 colores especiales y 300 colores en la cromática que había de venta del libro ¿si? entonces para hacer los colores especiales pues es una inversión de casi medio millón de pesos porque la máquina ellos no te dicen hasta donde me corte la máquina te saco la gama del color entonces puede salir 20, 30, 40 o 50 kilos de madeja y ellos no van a parar la máquina por sus procesos de producción en la empresa entonces si tú estás de acuerdo dices tú no sabes entonces Beto empezó a vender el hilo empezó a llevar el color especial para esto desde el 2012 y 2014 que hago todas las denuncias lo que sí ayudó como abulló en la blusa de Tlávitoltepec es que la economía de Tenango mediante el escándalo fortaleció sus ventas cuando nosotros llegamos un mantel costaba 1.300 hoy lo es entre 1500 a 3900 perfeccionó en muchos la técnica e innovaron en la incorporación de hilos de seda o sea tuvieron una evolución natural natural por el tema de la mediatización de la problemática con el caso de la blusa de Tlávitoltepec fue lo mismo la blusa de Tlávitoltepec Susana hizo un concierto aquí en el Teatro de la Ciudad se propuso una venta masiva en el MAP y en el en el Franz Meier para hacer una foto con más de los que llegaran que fueran al teatro y se logró una foto con más de 800 personas con la blusa de Tlávitoltepec en el hemisiclo o sea la venta de la blusa de Tlávitoltepec la camisa ha sido monstruosa y mucha gente ya se ha incorporado a hacer el proceso lo mismo sucede con los tenangos entonces pues remiten a Beto y la reportera y entonces Beto suelta el tema de Nestlé el tema de Nestlé la demanda contra Nestlé y dice nosotros tenemos desde el año pasado una demanda contra Nestlé y no nos quieren pagar y es por plagio y todo entonces el universal me dice me busca después de lo del video y me dice oiga pues ustedes traen la visión no era mi estrategia irme a los medios yo quería en un proceso académico agotar la instancia jurídica para poder también documentar académicamente el proceso de juicio lo que lleva el desgaste económico político social cultural la violación de los derechos diversos que se cometen en este ámbito la violación a los derechos políticos de los miembros de la comunidad los derechos culturales y entonces Beto lo denuncia acepto la entrevista del universal lo saca en primera plan del universal y fue en ese momento el video que me hacen en el universal llega a 3 millones de reproducciones fue tendencia varios días donde yo hablo del tema de la protección cultural y Nestlé ya llama y dice oye vengas para no pues sabes que ahí estamos ya los 3 millones para ver y le dije a ver hablamos de un monto de 3 millones por una casa que nos vendían en 3 millones ya no nos venden la casa danos la casa donde tú la quieras comprar que esté en este centro de la cuota de San Rafael Santa María de la Rivera que esté en esta zona no pues dijeron que sí dijeron no ahí están los 3 millones de pesos pero entonces sale Yulia y saca una colección de cosméticos donde dice que una fan de ella hace el dibujo de Tenangos en Guadalajara y dice que es de ella y que el registro y de autor tanto como en el caso de Nestlé hay registros de derechos de autor de estos dibujos y entonces pues yo le digo a Nestlé y al abogado le digo pues no yo voy a votar el recurso jurídico y le digo y además voy a fortalecer la demanda pero el tema no son los 3 millones de pesos sino y de hecho volteas el empaque y son Tenangos o sea porque son sí este y entonces hay un youtuber que con perdón de la expresión él me parece se dice el Mexilvergas así se pone en Youtube hace un video troleando a Yulia y llega ¿cómo es ese de troleando? troleando él ataca a Yulia en un video de casi 15 minutos y le dice que ella está robándose parte del patrimonio de los miembros de la comunidad y ese video llega a 13 millones de reproducciones y en el video hablan acerca del tema de Nestlé entonces esto sube de color la situación y hay que yo tenga contabilizados videos que suman más de 100 millones de reproducciones donde hablan el tema de Nestlé y de Yulia ya para la marca es un desgaste pero yo desde febrero del año pasado encuentro que a mi pareja porque aquí sucedió algo muy específico que me transmitían los miembros de la comunidad y me decían es que la gente viene y nos regatea nuestras prendas porque dicen que Nestlé ya nos dio dinero y le digo ¿y cuál es el argumento para que ellos sepan que Nestlé? porque dicen que son una empresa socialmente responsable entonces yo desde febrero del año pasado le envío una carta al director de la CEMEFI que es el centro mexicano de la filatropía que otorga el distintivo de empresa socialmente responsable le digo oye este maestro pues aquí hay un tema que tienes que entender y que estas marcas están violando todo el tema de los derechos culturales están inhibiendo la compra del producto original y están destrozando están depredando a los pueblos entonces tienes que tomar en cuenta estos valores para que cuando otorgues este reconocimiento no sepas que onda pero el tema es que ese es un nombramiento que tu pagas porque al tu ser miembro de la CEMEFI pagas y si y si quieres tener el premio para participar también pagas entonces reconoce a todas las empresas de México como socialmente responsables entonces Walmart es empresa socialmente responsable Palacio de Hierro es empresa socialmente responsable entonces llegas al punto y yo por eso hice el video afuera del Palacio de Hierro para también en el tema hacer conciencia sobre la responsabilidad social de la empresa que distribuye que tiene también una responsabilidad social para esto no es la principal proveedora de la cruzada contra el hambre vamos entendiendo económicamente como se está moviendo este tema entonces lo que yo ahí hago es que es cuando digo esto no va a parar yo le digo a la niña porque la sobrina de la hija de Beto ya para esto yo soy padrino de medio o sea en este yo le digo que a mi me cuesta mucho trabajo ir a Tenango porque ustedes deben de conocer a Marta Turó Marta Turó viene saliendo de un cáncer y y yo digo es que tú vas a una comunidad y si tú no estás preparado psicológicamente y socialmente tú te comes todo lo que vives en la comunidad todas las injusticias toda la problemática social yo he sido víctima de violencia política ha habido panfletos en mi contra en el municipio el presidente municipal en cuanto sabe que estoy ahí me manda quien me está vigilando entonces yo ya no voy a la comunidad porque si uno va uno se traga todo y lo entiendo perfectamente Marta ha formado luchas y ha estado muchísimas luchas Marta es lo que se ha tragado lo que no ha podido procesar además mucha parte de mi molestia en la rodilla es lo mismo esta imposibilidad de ver que uno no avanza en estos temas que a veces uno considera que es muy lento y que el avance es muy lento ¿sí? entonces pues yo dejo de ir a la comunidad pero la niña la tengo por el celular ya hay varias es muy difícil la comunicación en Tenango pero hay varias ya escuelas que tienen la red de internet y ellos de vivir en San Pablo que estaban a una hora se mueven a Tenango porque los hijos de Beto crecieron y tenían que estudiar bachillerato y universidad y entonces me escriben y la niña me dice padre no pero pues ¿qué va a pasar con esto? es una niña de 12-13 años y le digo hija pues yo sé que nos van a hacer valer el derecho pero es un proceso muy complicado le digo ¿por qué no? ¿por qué no escribes un cuento? ¿por qué no hacemos un cuento para dibujar? escríbeme cómo tú has vivido este proceso hija entonces la niña escribe en dos cuartillas su proceso y habla de la de la violencia política contra las mujeres porque no hay ninguna mujer que haya chazado a poder en el municipio habla de la violación a los derechos culturales de las marcas habla de un problema que yo en ese momento no lo tenía visible ella habla que desde los cuatro años ella quería dibujar y que su mayor ilusión era ir a la escuela a dibujar aprender a dibujar Tenango y dice ¿de cuál va siendo su sorpresa? que no hay una sola escuela que enseñe en todo el municipio a dibujar Tenango entonces ahí entro en el tema de la preservación y entonces es cuando me remonto a los cuerquitos y digo sí no hay dibujantes no hay escuelas de dibujantes lo que pasa ahí en Tenango es que el que dibujó esto lo hace en un lienzo de mata entonces la persona que le piden algo así lo único que hace es que ya tiene los patrones de dibujos pone otra manta encima y ella lo calga porque si lo de alguna manera lo dibuja y el que dibuja no siente que hay una violación porque es como su techo hacia el pueblo pues es de lo que vivimos es mi techo es mi aportación para que las bordadoras tengan este recurso entonces entre ellos pues yo no tengo bronca que que y si tienes que pero el tema es que hoy tú vas a Tenango los domingos y hay camiones de turismo que llegan los domingos por toda esta promoción que se ha hecho y los dibujantes ya no se dan abasto porque ¿sabes qué? yo quiero puros gatitos pues no dibujamos gatos pues uno que se parezca a un gato porque a mí me gustan los gatos y quiero puros gatos en un metro no se dan abasto los dibujantes no se dan abasto y digo ¿sabes qué? el tema es que se tiene que hacer la asociación de dibujantes para garantizar el proceso productivo para poder si delimitar reconocer los rasgos hacer un padrón de quienes dibujan y poder beneficiar de manera colectiva la explotación de este dibujo entonces en Europa cuando pasa lo de Nestlé me voy a revisar un poquito a lo de Nestlé en Europa cuando sale la nota me entrevistan del país me hablan de la BBC de Londres me hablan de Lemus y en Europa fue un tema que llegó al director general de Nestlé porque además pues yo este argumento cuando me hablaban de Europa pues a mí me extraña que una empresa donde está la sede de los derechos humanos sea la que más los viola o sea es paradigmático cuando son se supone empresas que nacen con esta concepción de los derechos humanos entonces pues acá los están violando y no llegamos al entendimiento con Nestlé pero yo pues pues yo me he puesto haciendo desde hace ocho años pero con mi dinero y no hay dinero que alcance no hay dinero que alcance entonces yo dije en esta curva mediática pues voy a hacer el cuento logramos hacer un cuento de veintiocho cuartillas dije pero como como capto dinero si también muchos de nuestros seguidores están en Europa dije pues muy fácil vamos a hacer una app y vamos a vender el cuento para niños para que sea dibujado por los niños y lo coloren los niños y que todo el concepto de lo que es un telango y lo colore y entonces le hablo a un desarrollador que alguien me recomienda que se va a sumar a la lucha no cobrando mucho y me marca como a los dos días ay maestro le mandé una liga a ver si eso es lo que usted cree y era una app que regalaba los dinos dice porque yo creo que usted no va a ganar dinero porque ahí los regalan y como a las dos horas me manda veinte ligas más no hombre maestro hay muchísimas apps que regalan los dinos de los dinos hemos llegado a contabilizar trescientas apps distintas que regalan los dinos y entonces dices tú pues está o ya me siento y me pongo acá y contemplo este rollo o le sigo hasta donde tope entonces cuando ya digo hay que acelerar el tema de la asociación de dibujantes exigir el derecho de cobro de comunicación pública y por esos momentos yo vivo como les dije de hacer eventos entonces yo todos mis mis productos que he grabado en DVD los tengo en un canal de YouTube que se llama Baila mi Rey afortunadamente ahí en enero me dan el título de creador y todos los videos que yo ya subo monetizan y me mandan milanita entonces como yo les dije si no somos un país desarrollador de tecnologías tenemos que aprovecharnos de las industrias creativas y generar economía yo ya es el tercer mes que recibo mi dinero de manera mensual y ordenada no sé si justa pero si segurita en mi cuenta ni a YouTube entonces al ser tu creador yo ya tengo más de 10 mil más de 11 mil suscriptores ya pasé el segundo nivel ya me mandan a cursos para me mandan información logro llegar al jurídico de Google YouTube y le digo oye abogado le explico todo así como con ustedes ahorita en esto que les agradezco la invitación y le explico y le digo porque además si les agradezco porque es un tema de catarsis entonces yo también me libero es complejo porque ¿quién lo entiende aún? la gente dice que bueno que estás haciendo bravo pero ¿quién lo entiende aún? entonces hablo con el jurídico y le digo oye es que tenemos mira si yo compre un texto del Universal me aparece una leyenda de que no puedo esto está violando los derechos de otro yo necesito que que pongamos una leyenda similar en los dibujos de tenerlos que empiecen a ser sensibles a esta situación y que expresen el término de comunicación pública y que hay que pagar la comunicación pública y estamos en este proceso de que Google todas las imágenes que se descarguen y que expliquen porque además el del suéter de mango la respuesta que da la empresa de mango es que su diseñador en España lo vio en internet y dijo está muy bonito y así lo hago se lo está pagando el diseño a alguien que se lo está robando copiando se lo está robando porque porque esto no es una copia esto es un robo pues este es un tenango en la comunidad la gente yo me sorprendí porque hace un año llego y oye Fausta me invitó a comer a su casa ¿dónde está? se murió de la tos se murió de la tos sí de la tos y yo entendí que aquí no hay muchas estufas de leña pero las estufas las tienen en la calle pues que paso por mi mente como muchas cosas que pasan y al poco tiempo otra mujer de 55 se murió de la tos y otra y se murió de la tos oh que la chica ¿qué está pasando? entonces me meto al tema visilosis este bordado tú ves un tenango y la diferencia del tenango es que no vas a encontrar el bordado al reverso solo vas a ver el dibujo ¿por qué? porque en el en el objetivo de ahorrar hilo ellos hacen así y le hacen así y el hilo lo regresan para no gastar hilo pero lo hacen así y entonces se despide un polvo tóxico del colorante y es el 2% de la causa de muertes nacionales principalmente en los pueblos artesanales que trabajan textiles hoy ya logré que hilos omega sensible va a regalarnos cubrebocas hay que generar la cultura del uso de cubrebocas o sea se entera uno de problemas de salud pública de educación de cultura de política ¿cómo se llama la enfermedad tan vicinosis entonces ahí es donde donde hoy estamos en este proceso y en mi tesis lo que yo marco es que bajo el concepto de que son industrias creativas tenemos que protegerlas naturalmente también a partir de las sociedades de gestión colectiva y que se haga ejercer el concepto de comunicación pública ¿cómo debe pagar comunicación pública? ¿y tú? ¿toda la película? sí a lo que voy es que si sumamos todo eso más todas las descargas más todo lo que hay visualmente pues hablamos de millones porque yo se los digo que tengo me dedico a la música y por eso llego a esta reflexión porque a mí me paga YouTube por cada video o sea YouTube cobra por un comercial promedio 40 centavos de dólar un comercial de 20 centavos ¿cómo lo divide? ellos lo dividen el 50% acá y el otro 50% entre los conceptos de comunicación pública al dueño del canal por monetización le dan el 17% y el 19% dependiendo la cantidad de público y la cantidad de visualizaciones otro porcentaje va para autores y compositores y otra parte va para los dueños del content ID que son los productores de la música y para los ejecutantes el chiste es que el otro 50% se reparte así 17 17 17 17 17 17 a todos por igual entonces hoy yo por un millón de reproducciones de música me tocan mil dólares hay una película que sacan de Van Gogh y es toda animada toda animada con obra de Van Gogh Televisa lanza un corto de dos minutos de regreso a clases en agosto del año pasado con pura animación inspirada textiles más aguas entonces ya estamos en ese proceso de la creación artística de contenidos visuales digitales a partir o del arte o del arte objeto y estas piezas bien pueden ser arte objeto los alebrijes alguien quiere hacer un puerto animado con alebrijes entonces eso les estoy explicando entonces si en Netflix te pagan por reproducción centavos de dólar pero si la llegan a ver 20 millones porque el concepto de comunicación pública es global ya no tienes que verlo solo del mercado local en mi canal yo me sorprendo ayer le enseñaba a mi compadre y él se sorprendió de que casi un millón 750 mil visualizaciones de mis 5 millones 200 mil están en Alaska o sea el tema del contenido digital es un tema que tú no sabes dónde te van a consumir y los creadores de YouTube en sus cursos te lo dicen tú aunque seas un sello regional no pienses en regional piensa global porque en todo el mundo va a haber alguien que quiera consumir tu producto regional entonces yo tengo consumidores en Bélgica en Malasia hasta Japón entonces yo propongo las protecciones vía indicaciones geográficas denominaciones de origen marcas colectivas con un sello distintivo y en el tema de las industrias creativas la generación de las sociedades de gestión colectiva y hacer valer el concepto de comunicación pública a ver ahora me voy a ir al tema de ustedes antropológico más enfocado a la cuestión de las pirámides de Teotihuacán hay un espectáculo visual en Teotihuacán de luz y sonido olvidémonos el punto de la lana o de si están desgastando o si no desgastan las pirámides o si no cuántos videos de comunicación visual hay en internet de ese espectáculo cuántas reproducciones vas a hacer el espectáculo pero lo vas a registrar como un concepto de comunicación pública beneficiario para la entidad que administra ese recurso que es el INA y el INA se va a encargar de beneficiarse de este cobro de comunicación pública por todo este concepto visual Armando Manzanera y Chichen Itza lo mismo hay una exposición de comunicación pública del patrimonio cultural que tiene que retribuirse porque él va a sacar contenidos que van a estar a nivel mundial se tienen que cambiar los lineamientos para que se exija el concepto de comunicación pública y si bien el concepto de comunicación pública viene de las mentes creativas en este caso por eso hablamos de las industrias creativas que es compositor intérprete ejecutante arreglista productor esto forma parte de nuestro patrimonio cultural y se están desarrollando contenidos a partir de este patrimonio cultural entonces tiene que haber un correcto orden que retribuya porque hay comunicación no sería lo mismo que armando manzanero hiciera el concierto en el periférico en chichén tiene un valor cultural social económico tiene que atribuir de la misma manera y si no existe el concepto de comunicación pública bueno Armando tienes que aportarnos parte de tus regalías por comunicación pública de chichén perdón regresando un poco al ejemplo de los penales normalmente en las comunidades donde hay bordadores hombres o mujeres es la misma bordadora o bordador el que hace el dibujo en el caso del tenero ¿cómo es el proceso? el proceso es que es que miren ¿qué sucede? es un tema que el mismo coyotaje fue a depredar o sea la estructura de comercio yo la tengo documentada ¿cómo existe el comercio en Tenango? se los voy a platicar si tú estás en el aguacate para tú llegar a Tenango a vender tienes que gastar en promedio 70 pesos en pasajes entonces ¿qué sucede con estas comunidades que las mayorías son terracerías y están aisladas? se crea la figura del intermediario ¿quién es este intermediario? es generalmente es el bilingüe de la comunidad entonces él lo que hace es que lleva el producto a Tenango de Doña a vender el domingo entonces se lleva el producto de muchos de la comunidad y les regresa al TVT ¿no? pero ¿qué les regresa? entonces tú ya llegas a Tenango en el mercado entonces aquí ya viene el que se le conoce como el acaparador ¿pero en el proceso previo? es que le tengo que explicar por qué llegamos ahí el acaparador lo que hace es que tú llevas ya el trabajo terminado y el acaparador te dice si te voy a comprar este, este y este me sirven me gusta pero te pago con manta ya dibujada con hilo con comito no hay dinero o sea las bordadoras no son las dibujantes no ¿por qué? ya les dan la manta dibujada ¿y por qué les dan la manta dibujada? porque es lo que está pidiendo el mercado eso es claro ese es el dibujo que está pidiendo el mercado entonces ¿y ese dibujo entonces quién es el lugar? si ustedes van a Tenango los domingos en la plaza son dos o tres dibujantes ya a lo mejor este acaparador que termina vendiéndole a la coyota él ya le dice al al dibujante hazme burros hazme esto hazme paisajes quiero tantos paisajes y lo regresan no son más de cuatro acaparadores los que hay en el municipio ahora ¿qué es lo que ha pasado con toda esta con toda esta publicidad? es que ya hay muchas tiendas ya hay muchas tiendas de artesan de que venden artesanía entonces ya es más especializado el trabajo y ya hay muchas mujeres alrededor de la plaza ¿tú cómo vas a identificar a una bordadora directa en la plaza de Tenango? el bordador tú le preguntas a la bordadora y le dices este oye esto es que esto lo hago en mis ratos libres entonces está en la plaza y está bordando y el intermediario nunca lo va a saber bordando entonces lo que ha sucedido es que ahora en la plaza como no les dan espacio las bordadoras están en las esquimitas sentando bordando entonces la gente de acuerdo a como ve quien borda mejor ya les lleva su manta dibujada para que se las borde ha evolucionado ha evolucionado el mercado pero en el caso de Tenangos yo sigo considerando que es la artesanía más vendida de México en el mundo tú vas a Europa vas a Francia vas a Inglaterra vas a Alemania y en los canis de arte ves los cuantos difícilmente vas a ver una película de cine de arte francés donde no veas un Tenango en la pared en algún restaurante en alguna casa en alguna locación ¿cómo los conocieron los Tenangos? ¿te has preguntado cómo se difundió? fíjate que es eso esa actividad esa es una muy buena pregunta y fíjate que yo el Instituto de Investigaciones Antropológicas por eso yo me niego a que digan que es arte otomí porque el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM tiene una división de estudios otopames y hay asentamientos hasta en Michoacán otopames yo acabo de ir a Monterrey la semana pasada y es increíble que hay fachadas de... entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cómo es que se conocen los Tenangos? a mi parecer no lo había reflexionado pero yo quiero pensar que es por la migración ¿cuáles son las ciudades que más hablan lenguas maternas? Monterrey para la Jara y México en busca de oportunidades Monterrey no es una ciudad donde se haya venido un asentamiento de una cultura eran cazadores eran nómados lo vi en los museos acabo de ir esa fue una de las cosas que me interesó de ir a Monterrey no hay una cultura que se haya asentado son varias de hecho ahorita hay un problema en Monterrey porque hay 400 de ellos dicen que son 400 mil no sé cuántos pero en el Monterrey viejo en el Monterrey que le llaman el Monterrey antiguo hay un bazar y hay una cantidad infinita de mazaguas se ha desarrollado una cantidad de gente que vende quesadillas por todo Monterrey en la calle que no era algo que fuera normal estos mazaguas pues tienen una manera o la gastronomía o la artesanía y ves gente haciéndose estas en Monterrey en este Monterrey el domingo o sea el punto es que seguramente algún migrante por estas asentaciones por estos asentamientos migratorios que fluyen hacia todas partes aunque esta comunidad es la que más los hace una pregunta tú te contesto es que yo sí sé cómo se originaron en los años 70 con los concursos artesanales de Fumar empezaron a participar las gentes de Tonango de Doria y ahí fue donde se dieron a conocer los tenangos ¿tú conoces el libro de los tenangos como tirado por tuturas populares? sí lo leí y ellos traen ellos traen un a mí me parece que fue un libro que les pidieron cubrir una necesidad pero no conocieron nunca el entorno problemático o sea Tenango de Doria tiene muchos problemas ¿tú conoces a la autora? no, no tengo el gusto no tengo el gusto no, no tengo el gusto pero de antemano ellos definieron el tenango de ahí es donde yo me amparo que los antropólogos definieron el tenango como un bordado no como un dibujo o sea el punto es que el tenango es un dibujo o sea el primer logotipo de la escena de H era un tenango ¿sí? y no por eso deja de ser tenango entonces son dibujos que principalmente se plasman en bordados pero hoy en día de hecho ¿cómo hace esta exposición masiva Hermes de la Mascada? sobre un dibujo lo escanea y lo vende impreso ¿tú le das más importancia al dibujo o al bordado? a ver hoy en día hoy en día hay una evolución en caso del dibujo o sea de hecho los paisajistas es uno y está muy enfermo ya no hay paisajes los primeros tenangos eran de paisajes el tenango que está aquí en el museo de Coyoacán de Culturas Populares es un paisaje entonces cada vez es más complicado encontrar paisajes pero surgieron en el aguacate personas que tuvieron necesidad de dibujar porque allá no había dibujantes y ellos están dibujando símbolos patrios porque es lo que aprendieron en la escuela entonces esa señora de allá del aguacate tiene una cantidad de demanda porque tiene símbolos patrios escudos con águilas y ahí pues no es una región como que que traiga ese ese ahora el amparo de que dicen de que los dibujos vienen de las cavernas pues yo visité esa caverna y yo no encuentro unas similitas con el trabajo actual probablemente iniciaron como esos dibujos en las cavernas y evolucionaron a como están hoy hoy son dibujos que tienen ya interpretaciones tan incluso más de alebrijes ya les piden nivellulas les piden cosas que habitualmente y se los digo porque tengo contacto mucho con los artesanos y cuando vienen a México algunos tienen cierta gratitud me traen piloncillo me traen café me traen cacahuate lo que ellos pueden a su manera ¿por qué? porque hubo un problema de salud pública también con el tema de las córneas hemos logrado que 1200 personas se vinieran a operar a área 1 con un pago mínimo o sea estuvimos trabajando con varias instituciones para apoyarlos entonces lo que hacíamos era que tratábamos de que se juntara una micro que los trajera la micro una combi se esperara y los regresara ya operados y tratar de abaratar los costos de traslado y eso en realidad fue veto yo lo único que me encargué aquí fue el tema de la negociación entonces si hay unas interpretaciones nuevas sobre los trajeros pero como que si uno lo ve histéricamente en los de los años 70 si hay como más una tendencia a los a la flora y a la fauna más bien local claro y ya uno va viendo la transformación a lo largo del tiempo y donde seguramente interviene esto que tú dices en donde ya los acaparadores pues seguramente empiezan a pedir lo que el mercado demanda piezas mayores ¿no? lo que el mercado demanda lo que el mercado demanda pero creo que en el medio me llama mucho la atención tu pregunta y tu respuesta porque en el medio tenango es una palabra que está asociada a un bordado y una tela ¿no? no al dibujo y me parece que estamos hablando de dos cosas diferentes una cosa es el tenango que hace el artesano bordado etc y otro es este otro proceso muy interesante de una industria creativa que nace a partir de una tradición y desde entonces estamos hablando de otro concepto ¿no? una industria creativa en donde entonces entran estos elementos de los que tú estás hablando el dibujante la asociación de la protección no y más que hablar de patrimonio cultural estamos hablando de esta convención de la diversidad creativa en donde surgen justamente estas nuevas ciudadanías culturales que surgen además al margen de la tradición ancestral y de los portadores vemos por ejemplo o sea en esta explicación por ejemplo que tú das a mí me llama mucho la atención eso que dices o sea el dibujante es el importante y solo quedan cuatro no yo no es lo que es lo que es lo que es lo que es muy interesante porque justamente si revisamos un poco la convención de la diversidad creativa ahí vamos a a entrar un poco en los derechos colectivos y en los derechos intelectuales también por ejemplo si si conoces el documento del Banco Interamericano de Desarrollo que es esta economía naranja que le están llamando economía naranja que además viene a ser el parteaguas para esto que tú llamas industrias creativas que es otra cosa distinta y ajeno a los portadores de la cultura y totalmente discriminatoria en términos de derechos autorales ¿no? porque o sea esta cadena productiva que explicas por ejemplo pues huele más a tienda de raya ¿no? pues es tienda de raya ¿no? es una tienda de raya que no nada más está institucionalizada digamos yo lo conozco en el tenango ¿no? pero que se está institucionalizada a través de las industrias creativas porque por ejemplo dentro de esta cadena de producción cultural encontramos que solamente existe un actor que es el dibujante ¿no? y quienes terminan la producción cultural son mujeres que están en las esquinas esperando algunas porque como tú hiciste el movimiento que les avienten una mata para que la aborden ¿cuánto le pagan por ejemplo a esas bordadoras? si es tu explicación de la cadena productiva pues no hay dinero no hay dinero entonces pues a esas bordadoras yo llego y les doy mi manta por mi dibujo ahí es distinto porque el que lo está llevando es de manera directa el 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 acaparador está en contra de estas bordadoras que están asentándose en los alrededores de ahí es directamente el consumidor final el que quiere una prenda distinta incluso habla y ya habla de la cromática dice yo la quiero sola negra yo la quiero solo en verde yo la quiero porque ya viene ya viene un tema pues quizás de diseño para sus interiores para su casa para la utilización que le den a ese arte objeto o a esa artesanía ¿si? o sea que es importante la bordadora es no, no, no nosotros le pusimos asociación de dibujantes pero no es tan solo dibujantes están también bordadores ¿por qué? porque al final del día también hay una interpretación en cuanto a su cosmogonía sobre el color lo que estamos hablando en particular del caso de que sucede con esas bordadoras son lo que le llamaríamos productos sobre demanda yo tengo un producto específico productiva de la economía naranja señala muy muy claro ¿si? o sea el tener por ejemplo una asociación de dibujantes por default y de acuerdo a la economía naranja que está promoviendo el banco interamericano desaparecen las bordadoras y el derecho intelectual no no corresponde solo a la técnica sino al conocimiento que conlleva es decir en nuestras culturas tradicionales prevalece la cosmovisión claro entonces que también la tiene la bordadora incluso yo podría como irme más aventurado y pensar es un suicidio ¿por qué? porque al momento que 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 des vinculo a la bordadora o al bordador ¿no? dentro de este proceso de producción cultural al mismo tiempo estoy tapando un conocimiento ancestral que no nada más es la técnica sino que si tú lees los tenangos no es un dibujo te está explicando cómo siembran cómo poseen te está explicando un ciclo y te está explicando además un sistema cultural que 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 yo creo que 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 no sé pero dentro de esta cadena el dibujante el dibujante dibuja pero forma parte de un sistema cultural que si que si hablamos de salvaguarda de patrimonio cultural y material lo que estamos haciendo es desmembrando este sistema cultural estamos como me imagino es como un suicidio en realidad no mira a mí me parece que lejos de pensar que fuese un suicidio nosotros lo que estamos tratando y lo que yo he hablado con los con los pocos porque tampoco hay un sistema de participación en el que los miembros de la comunidad también estén muy interesados en el tema de la exigencia de sus derechos no es un tema no es no es un tema no es un tema de de que yo les digo oigan señores allá hay una manera de recuperar dinero porque en mi vida también yo generaría un suicidio personal ¿no? porque van a decir ah pues el señor tiene cara de dinero y nos va a traer dinero a mí me parece que esa es la manera en que se tiene que empezar a retribuir a las comunidades la asociación civil se creó para tener una figura jurídica para poder generar también las acciones legales incluso contra Nestlé caso acaba de suceder esto con Bonafont venimos ahorita de entregarle una carta a Bonafont ¿sí? Bonafont sacó 300 mil de estos portagarrafones ¿sí? entonces aquí el punto el punto es una que se siga existiendo una apropiación cultural de parte de las marcas sin retribuir de ninguna manera a nadie de la comunidad yo hablé de una asociación de dibujantes porque es la manera de proteger a nivel de la industria creativa este 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 al menos el trabajo artesanal y ancestral que también hay hay borradoras en el concepto de la concepción aunque lleva el nombre de asociación de dibujantes y mucho de lo que también traemos es el tema de poder generar que en las escuelas de Tenango empiece el tema que se empiecen a dar clases de dibujos que se empiece a conocer la técnica que se investigue que se documente ¿sí? estos hicieron 300 mil garrafones de cada uno que se venden en 350 pesos es que es justo lo que estás diciendo a ver ¿y sabes quién es el derecho de autor el derecho de autor legitima a Mango legitima porque estás diciendo dibujantes y dentro del Banco Interamericano en la economía naranja y dentro de nuestras leyes ¿sí? existe el derecho industrial y si tú lo pones y lo subsides como dibujantes Mango y las demás compañías están comprando un derecho del dibujante es decir un derecho autoral un derecho industrial que entonces si no hay nada hay que perder que hoy por hoy no están pagando nada y este permiso ¿quién se los dio? un dibujante seguramente no 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 mira ¿quién le dio el permiso a Ernest? ¿quién le dio el permiso a Ernest? ¿quién le dio el permiso a Nestlé en estas tasas? ¿qué dice aquí? ¿qué dice él? el recién tanto bien ¿qué dice él? en colaboración con México Indígena es una asociación una fundación en el caso de Ernest en el caso de Ernest en el caso de Ernest quien le dio el permiso fue el Mapa ¿el Mapa? el Mapa e igual a Isabel Marant no el Mapa la asociación de amigos del museo bueno la asociación de amigos del museo fue la que llevó a Isabel Marant a la comunidad y también en el caso de Ernest es la que la lleva con un grupo de 23 bordadoras que se les pagó el Mapa el Mapa dio permiso la asociación la asociación de amigos porque el Mapa es un videicomiso ok la asociación de amigos del Mapa es la que lo vinculó y ahí se beneficiaron 25 y en el caso de Isabel Marant se beneficiaron todos ¿y quién se quedó con la regalía? no se les pagó por la emisión del producto ¿y quién se quedó con la regalía? el Mapa la asociación de amigos del Mapa para el Mapa entonces ¿quién se está quedando con el dinero? el Mapa si lo hizo la asociación el dinero se está quedando con el Mapa entonces aquí yo estoy planteando un esquema y una forma puede existir quien esté de acuerdo quien no esté de acuerdo podemos discutirlo y tendrían que resolverlo los pueblos ni siquiera nosotros los pueblos tendrían que resolver qué es lo que prefieren pero ellos dicen que se empiece a ver algo en la comunidad yo creo que si Bonafont dice hay 300 mil pesos para esto o un millón o dos millones pues vamos a hacer la escuela de dibujantes y que todas las bordadoras y que todo el mundo también empiece a participar del proceso o incluso de la incorporación de la técnica del hilo o a ver cómo decide el pueblo que se utilice ese recurso pero hoy por hoy no se están beneficiando y se benefician unos pocos con los que pactan y que esto también fundación elicoindígena entonces ahora cómo se legitiman las empresas a través de fundaciones o a través de asociaciones civiles y de APEX y de no sé qué y yo desde que empecé en el 2010 a mí me han rogado que haga una asociación civil los del gobierno del estado para que ya me caigan ¿para que vayan a esos públicos? sí para mí no para el municipio ni para las bordadoras cuando en la era del comercio y ahora que hablas del tema de naranja dime cuántas páginas del gobierno que venden productos artesanales están en internet o cuántos tienen página porque el arte ni página tiene ni de internet el FONAR no tiene una venta estratégica digital entonces pues sí o sea podríamos y entraríamos vamos a debatirlo vamos a platicarlo no es un tema en el que yo al menos académicamente no estoy cerrado yo estoy tratando de que se ponga en la mesa y que se agende dentro de la vida política y social del país y que se hable y que se litigue y que se haga pero no una empresa que hace 350 mil que es de Francia porque es Danone porque fíjate ahí está un minuto muy claro este Estela allí no hay bordado pero hay dibujo hay dibujo y lo están explotando no pero además lo están haciendo por eso por eso se legitima porque ahí porque no por eso se me hace lógico o sea se me hace lógico lo del dibujo sí porque allí no hay ningún bordado es puro dibujo si tú no sé no que dejes a un lado las bordadoras sino que al registrar el dibujo puede estar bordado pintado serigrafiado qué sé yo cuantas formas digitalizado entonces no que se deje afuera las bordadoras pero sería la esencia el dibujo y lo que representa entonces 350 mil de a 350 ¿cuánto es? además están agotados ¿eh? ¿y quién los hizo? ánfora sé las cifras porque ánfora me lo dijo ya por eso lo que señalaba es el legitima el dibujo y el dibujo tiene el derecho industrial derecho de autor a mí me parece que no es el tema un dibujo es un tema de arte objeto que también está el derecho de autor entonces yo lo que hice yo lo que hice en el 2014 en el valor de la firma cuando les digo que hubo un registro de más de 15 mil dibujos también hubo un registro de arte objeto es que eso ya está bueno es arte objeto ¿sí? que también tiene su valor ahora podríamos estar de acuerdo o podría no estar de acuerdo el tema es que hoy en día ni para Dios ni para el día los pueblos siguen iguales pero al registrar el de los 15 mil dibujos con que al final la covalía le cae un poquito ya se salga hay una violación ahí al tema del derecho hay una violación al código el derecho de autor porque tienes obligación si es arte popular de decir el nombre de la comunidad y la región de la cual es y en este caso hay serias violaciones en el caso de este miren hoy que entregamos la carta a Bonafont estoy en un 90% de seguridad que el que otorgó el permiso fue el gobierno del estado porque le pusieron arte hidalguense hicieron otros garrafones arte oaxaqueño y otros garrafones arte diarraguense ¿y las comunidades o bien en septiembre? pues nosotros podríamos seguir viendo cuál es el tema de los protocolos de acción a nivel internacional y podríamos seguir revisando lo que ha dictaminado el Banco Interamericano de Desarrollo y podríamos decir incluso lo que ha hecho la Secretaría la misma Organización Mundial de Comercio a mí me invitaron a un foro en septiembre de puras mujeres soy el único hombre que va a participar a mí me parece que el tema del derecho es el que lo hace valer ya estamos hablando de una cuestión jurídica el derecho es del que lo hace valer entonces el acompañamiento con las comunidades es para hacer valer el derecho y que se van a beneficiar todos los que formen parte de la Asociación Civil a ver voy al tema de los compositores tú eres compositora pero tú decides no estar en la sociedad de autores y compositores de todos modos la autoridad y las leyes a nivel mundial dicen que la sociedad de gestión colectiva es la que debe de captar todo el dinero y tú solo firmas con una editora es la que te representa editorialmente y es la que te va a pagar pero el tema del concepto de comunicación pública lo va a cobrar la sociedad de gestión colectiva y si tú no estás ahí no lo cobras no lo cobras ¿sí? entonces ese es el principio de una sociedad de gestión colectiva ¿quieres hacer valer tu derecho? ¿cómo me demuestras que tú vas a hacer valer tu derecho? bueno pues se tendrá que crear un esquema que autorice y cautor en donde se diga pues todos los miembros de la comunidad que vivan de este proceso productivo y que todos cobran ¿por qué tal si yo no me llevo con Chonita que está dentro de la asociación y yo borro pues Chonita va a decir no porque ya que a lo mejor yo soy más ancestral y tengo 11 años ¿no? simplemente no quiero y no quiero entrar a la sociedad porque si lo entiendo hay muchísimos compositores en México que conforman parte de la sociedad de autores y compositores ¿la mayoría? ¿sí? y ahora se les ha permitido en esta globalización que forman parte de sociedades de gestión colectiva de Estados Unidos y allá reclaman su derecho ¿sí? de hecho quiero decirles una situación si ustedes realizan los últimos cinco cantantes importantes de México que se han muerto toda su obra está en Estados Unidos y el litigio está en Estados Unidos justamente por las deficiencias de un marco jurídico adecuado se muere con Gabriel su obra está allá Joan Sebastián su obra está allá o sea también tiene que haber una transparencia hacia las sociedades de gestión colectiva que ese es un tema que yo he venido debatiendo como productor yo soy productor soy el productor mexicano que más contenidos de música hace y no cobro un peso en Zapron porque Zapron me dice que no tengo dinero que es la sociedad de artistas productores de música en México y esa sociedad de artistas productores de música en México no hace un solo artista mexicano son las compañías Sony Universal todas las que se fusionaron y lo único que traen es productos de Estados Unidos de Europa de Inglaterra y están administrando es el caso y lo reflexiono en mi tesis doctoral a ver las denominaciones de origen se supone que son un bien del Estado a ver ¿sabe cuánto le dan al Consejo Regulador del Tequila la Secretaría de Economía? 30 millones de dólares al año pero resulta que ¿qué cree? que el 70% de las marcas son norteamericanas el 100% no el 70% no el 70% no las locales hay marcas locales algunas tienen participación por eso es que las vendieron las extranjeras entonces el Estado estamos hablando de una denominación de origen que es del Estado pero está en manos de extranjeros y el Estado es la que sigue incentivando entonces podemos seguir siendo contemplativos y no denunciativos y la otra es que se pongan en la mesa las ideas de todos ¿qué piensas de lo que sucede en Michoacán con todas estas asociaciones para las diferentes artesanías que se han hecho estas asociaciones de productores ¿no? de artesanos yo creo si los conocen ¿no? estos de las de pobre de los de Santa Clara y pobre de las tejedoras de Angaguan de eso que son como veintitantas ¿no? yo creo que es la mejor manera de empezar a reclamar sus derechos no tengo el gusto de conocer a ninguna pero si me invitan a las 28 yo a las 28 voy y les digo que es el concepto de comunicación pública esas se hicieron ante esa deficiencia jurídica entonces había que crear una figura donde se pudiera o sea no se podía hacer la denominación de origen pero entonces se hacía esta declaratoria de asociaciones de estas asociaciones ellas aquí el punto es que a ellas lo que les correspondería ahorita es la indicación geográfica porque la ley la acaban de publicar no, es geográfica totalmente son tejedoras de Angaguan cobreros de Santa Clara les corresponde la indicación geográfica pero hay un tema que yo denuncio en mi plaza y digo no pueden ser del Estado no, no son del Estado no, pero las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son bienes del Estado ah, pero es que son cosas diferentes o sea el proceso que yo creo que a ellos les corresponde como asociaciones civiles es generar la IG para estar en un marco regulatorio internacional la indicación geográfica ¿por qué? porque la ley a raíz de todas las denuncias que hice si se generó el cambio en la ley de indicaciones geográficas y se incorporó la figura en la ley del INPE entonces hoy ya es una realidad la acaban de publicar hace semanas a ellos lo que les correspondería para poder acceder a reglas de comercio justo es la IG la indicación geográfica que además tendrían un reconocimiento del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial de todos estos órganos para poder bajar y acceder a recursos el tema es que las leyes en México dicen que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son un bien del Estado pero ya vimos que el Estado no es garante para garantizar esto yo lo que propongo en mi tesis es que tiene que ser un bien social o sea tiene que ser un bien social no un bien que sea patrimonio del Estado el Estado lo que le corresponde es que se administra y regular que se asegura que se cumpla pero ya se logró lo de las hijes ahora lo que sigue es lograr que sea un bien del Estado entonces ahí va a haber un cambio ¿por qué razón? porque hoy la ley por ejemplo en el caso del mezcal hay una depredación de plantas y además ahí les va ¿ustedes están de acuerdo en que el tequila se le llame tequila al tequila de Tamaulipas y al tequila de Jalisco? es que así dice la denominación de origen pero está mal hecha de hecho la denominación de origen habla de una zona geográfica lo que han hecho en México muy mal hecho es ampliar las zonas geográficas pero es muy clara la OPI y dice solo es una mancha y las indicaciones geográficas el principal o las denominaciones de origen el principal sustento es que el nombre que tienen es un entilicio de la región Tequila Jalisco además de que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas tienen un turismo que existe que se llama turismo de procedencia y está el caso del Pulque que no es denominación de origen y existe la ruta del Pulque está la ruta del Chileabanero la ruta del café la ruta del tequila la ruta del mezcal el tema es que a ver porque hay mil y tantos vinos tintos con denominación de origen porque la altura la tierra la región geográfica es distinta hay más de 300 plantas de tequila tendríamos que tener 300 denominaciones de origen para tequila si hiciéramos un correcto uso adecuado de las denominaciones de origen ese es el punto por eso el tema es que sigo proponiendo es un cuando yo vi una conferencia en el IFE y me dijeron maestro pero es que las denominaciones de origen es un acuerdo comercial con 28 países y las indicaciones geográficas con 92 si pero es un tema de reconocimiento mundial porque al final del día todos somos turismo de denominación de origen todos estamos en denominación de origen porque si vas a Guadalajara dices ay ni modo primero me eché una torta ahogada si vas a San Luis Potosina ni modo que no comas unas potosinas y si vas a Guadalajara ni modo que no te eches unos tacos de chapulín el punto es que eso es al final del día lo que marca las reglas de comercio justo y que yo argumento en mi tesis que viene de la Biblia tema de debate pero para mí ahí está mi justificación ¿sí? y podríamos debatir todo el tiempo sobre este punto pero para mí es la mejor figura para proteger ¿la parte geográfica? la indicación de denominación de origen la indicación geográfica en lo que sean productos biodiversos naturales artesanales como el alebrije que todo lo que la materia prima del alebrije es de la región ¿sí? ¿pero de cuál alebrije? el alebrije de Oaxaca que hacen con la madera la tintura ¿pero el que está registrado es el del EF que es de cartón? ¿pero registrado cómo? el que tiene registro industrial es el alebrije de la Ciudad de México registro industrial o sea el que tiene el registro del derecho de autor es el alebrije de la Ciudad de México que además es una realidad porque es el que lo desarrolla pero vamos el alebrije de allá de Oaxaca es una denominación de origen que todo el producto es de la región o sea sí pasaría como una denominación de origen los moles como les digo de cada región bueno el tema de nuestra gastronomía es patrimonio de la humanidad quien tiene un mejor correcto y aprovechamiento de este padre son los peruanos han sabido tener un correcto manejo en el tema de la comida lo han vinculado mucho con el tema del turismo o sea le han dado el círculo completo para explotarlo por todos los caminos entonces hay una tesis de una persona que trabajó en el derecho de autor porque el tema de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en México no es muy común no es un tema muy común tan solo la ciudad de México tiene 14 denominaciones de origen denominaciones de origen que son más difíciles que las indicaciones geográficas el epazote el guanzontle el amaranto los quintoniles y que esto es que además toda denominación de origen la indicación geográfica desarrolla las industrias creativas porque entonces viene la cultura pop sobre el producto es el círculo o sea se vinculan las industrias creativas las naciones de origen y las indicaciones geográficas porque al final del día se desarrollan es mi propuesta académica y este es el camino que yo sugerí hacer y yo como le repito en la asociación civil yo no soy más que él o sea yo no figuro en la asociación civil yo no tengo nada más que le llaman ellos legalmente le llaman el no le llaman el este el como le llaman no sé pero tiene un nombre que ni me el concejal o no sé que me acusan no tengo ningún poder de decisión soy solo un observador en la asociación civil lo único es yo tratar de orientarlos y les digo pues me parece que hay que hacer exigible este derecho que se suman los que se tengan que sumar sobre la marcha y generar un beneficio para la comunidad igual ya lo dijiste pero mi pregunta es sobre la participación del Estado el macro es decir las instituciones la Secretaría de Cultura en este caso específico de Tenangos cuál ha sido su intervención o cuál ha sido la actitud que han mostrado cuando yo hice el valor de la firma ellos ese mismo año como contestación porque yo fui invitado por un senador del PRD a presentarlo ahí en el Senado ellos hicieron la marca colectiva pero la marca colectiva está en 26 nosotros en la asociación si bien tenemos 3 o sea tampoco es un tema de participación a empezar en Tenango no hay ni notaría tienen que ir a filmar a Tulam 5 pero hay alguna postura alguna posición pues mira institucionalmente hablando respecto no es que las marcas colectivas no estoy hablando de un problema específico ah bueno en el caso en el caso del suéter de mango dijeron que nadie había reclamado su origen o sea para que veas tú estás hablando del tema de las bordadoras nadie reclamó ser el dueño de ese dibujo y que por eso no había hecho nada el gobierno del estado de Italia cuando en la misma contestación mango dijo que la habían tomado de libre o sea ese fue el límite de la contestación y están hablando de una ley que están haciendo porque el tema ahorita bajo el que se amparan varios estados es que están armonizando y aquí viene otro tema yo no sé si ustedes sepan que la ley general de derechos culturales obliga a todos los institutos a todos los estados a crear un instituto de derechos culturales entonces ¿pero está dentro de la Secretaría de Cultura no? no es un tema la ley general obliga a que todos los estados tengan una ley local de derechos culturales y obliga a tener un instituto la creación del instituto de derechos culturales de cada estado incluso la ley general de la ley de derechos culturales la ley de la ciudad de México es ley de derechos culturales y ya se habla de la concepción del instituto de derechos culturales entonces todo lo que estamos hablando hoy va a ser más complejo en cuanto cada quien exija los derechos que a él le corresponden a los que él cree que tiene derecho por ejemplo la ley de derechos culturales de la ciudad de México dice que incluso las personas en tránsito gozan de los beneficios de esa ley lo que pasa es que la ley de derechos culturales de la ciudad de México es muy clara dice que también y los visitantes y yo creo que incluso está ahí en la ley de la ciudad de México si señala si el visitante decide aceptarse ¿no? a esto que le llaman a los avecindados adquieren los derechos de una comunidad casos por ejemplo como Xochimilco ¿no? que los avecinados llegan y luego y toman decisiones y son los que por ejemplo ahora ¿no? ese sector los que deciden por ejemplo por los originarios es muy interesante el tema o sea porque por ejemplo Xochimilco el conflicto eterno de los cementerios y de los panteones ¿no? de que si entierran a los originarios y no a los avecindados ahora con la nueva ley de la ciudad de México se resuelve porque yo ya vecindado pues ya ya estoy protegido ya tengo derecho ¿no? y ahí entra justamente en este la en los la producción cultural o sea si yo soy vecina ¿no? de la señora que o el señor que crea la jicalería ¿no? y yo acabo de llegar hace 5 años y a mí se me ocurre yo ya copiarlo pero además yo tengo las posibilidades universitarias de poder moverme a otro nivel a otro nivel pues yo ya paso a ser parte de mi doctoría y entonces ahí por ejemplo estas nuevas figuras como gestión o como gestores etcétera o sea las nuevas leyes en cierta manera están este empoderando digo esto yo lo pongo por términos de reflexión en lo que puedo por ejemplo la universidad de Náhuatl es este número utilízate Náhuatl paga derechos no paga derechos Ponce sacó esto de los argentinos o sea ¿no? al final del día se llega no puedo traer la europea es caño su office depot o sea tengo documentadas o sea si desde lo académico nos vamos y los académicos no respetamos porque además no es un tema los pueblos originarios y el tema es que para crear una identidad con México lo principal que ocupan son los tenangos 22 años de office depot de México tenangos 10 años de la europea tenangos y por ejemplo ahí este es contradictorio cuando te dicen es que nadie vino a reclamar o sea yo no me imagino una abordadora entrando a mango y de identificar o sea para empezar nunca va a entrar a mango dicen que ellos que el secretario de cultura dice que ellos que fueron al municipio que hablaron que entrevistaron fíjate lo que dijeron ellos nada más para que tenemos un censo de 1200 bordadoras a las que entrevistamos y ninguna reclamó la propiedad de México ¿y qué? porque tienen otro consejo para empezar para empezar no hay 1200 bordadoras para empezar o sea bueno en la región no sé qué opines tú pero por ejemplo en términos de autoría ¿qué pasa con el 169? o sea si hablamos de una estamos hablando de un vasto patrimonio de un conocimiento ancestral que está relacionado con la naturaleza es decir con el hábitat y te tratas para qué más el 169 de la UIT ¿no? que además es del trabajo y dice que debe de haber un acuerdo previo libre e informado ¿cómo lo incorporan ustedes a esta asociación por ejemplo de dibujantes? ¿cómo está incorporado ese acuerdo previo y informado hablando en términos de salvaguarda del patrimonio? ¿cómo lo interpretas? pues mira no tengo claro el tema del 169 de esa ley no tengo claro el objetivo real de la asociación civil es el reclamo de un derecho de comunicación pública ese es para nosotros bueno al menos para mí en este acompañamiento porque es para los miembros de la comunidad el reclamo del concepto de comunicación pública y que al menos empiece a marcar en la agenda nacional el tema de 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 que hay una apropiación cultural que no está beneficiando a los pueblos originarios o sea ese es ese es un principio la correcta retribución hacia sus creadores ¿sí? que al final del día ahí podríamos entrar en un debate de que son creadores y a su vez son los guardios y custodios que son los que están haciendo y si nos vamos al principio del derecho pues el derecho es del que lo hace valer si lo hacen valer 12 de 1200 tendrían que aprender los demás sobre la marcha hacer valer su derecho y como el punto es que si hay un gran crecimiento de marcas colectivas y estas marcas entre algo hay tres marcas colectivas este y muchas otras marcas colectivas también la autoridad asesora mal tú vas al INPI y dices yo quiero hacer una marca artesanal y ellos mismos te sugieren una marca colectiva incluso el INPI va a entrar en un conflicto por la creación de las marcas colectivas porque uno de los principios de las marcas colectivas al menos las que hace el Estado es que se incorpore cualquier miembro de la comunidad y no para que entre o por lo menos en las de artesanos para que entre es porque reúna una serie de características de saberes etc. para poder ser miembro de esa marca por eso los miembros de la comunidad que trabajan en el producto son beneficiarios o sea en el caso de las marcas que no están parando el Estado no sé si esa figura siga que la están sugiriendo para particulares o sea hay tiendas que también con el ánimo de vender porque ya hay más de 3 o 4 tiendas en el ánimo nada más había una te dicen que es una marca colectiva yo no sé si esas marcas colectivas ahora si nosotros en la búsqueda ahora para la demanda contra el si vimos si vimos tres marcas colectivas se tengan colectivas o sea las arroja el INTI automáticamente el sistema te las da si hay tres marcas colectivas no las tengo yo claro las tiene el abogado me mostró me dijo los nombres y Beto ahora que se fue se llegó el papel de ver cuál era el nombre de la marca colectiva que tiene la maestra que se hizo a través del gobierno del estado y del FONAR en realidad el FONAR fue el que incentivó la creación de esa marca colectiva entonces y es justamente lo que ustedes dicen si yo no me llevo con él o yo no me llevo con él o sea si yo no me llevo con él o yo no me llevo con él por eso han hecho otras marcas colectivas y pues lo mismo o sea no estamos exceptos de que suceda lo mismo con la asociación de diputantes pero entonces la pregunta es entonces que no paguen o entonces que no se acostumbren y no se enseñen las empresas a pagar pero más una pregunta es ¿qué van a pagar? pues la comunicación pública ¿por qué? la comunicación ¿dónde está ya? ¿dónde está atrás el valor patrimonial y cultural del saber colectivo a través de la imagen? bueno lo que pasa es que el marco político no 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 es que estamos creo que tú planteas es que se tiene que empezar por lo más evidente que es esta corba mediática de la que nos no mira si puede ser la corba mediática pero hay un tema a ver entonces pónganse ustedes de saber clases alguien en internet en su teléfono busque clases de tenangos y le van a aparecer en Chile en Argentina en Brasil en Uruguay clases clases de tenangos bueno entonces no reclamemos no hagamos nada y al rato que como en el caso de la Virgen de Guadalupe la registraron los chinos están haciendo valer un derecho están estudiando español si o sea el punto es ese y esa es la reflexión o sea que hacemos estos que tienen el interés de que algo se les cumpla que algo se les retribuya que haya un orden vamos olvidémonos de todo si esta mujer saben cuando fuimos a hablar con ella y le dijimos que había una apropiación cultural con Yuya aquí está Blanquita que no me va a dejar mentir ella escuchó toda la conversación se le pidió que hiciera un video de la comunidad porque sabíamos que iba a llegar a 30, 40 millones de personas y que no había problema o sea que los miembros de la comunidad estaban más que agradecidos con que hiciera un documento que diera valor cultural a la región con algo que ella retribuyera un video y lo que ella pidió fue primero que me pidan disculpas los miembros de la comunidad entonces de hecho ahorita la demanda de Nestlé pidió la anulación de los registros de derechos de autor argumentando que tiene un derecho patrimonial una de sus treinta y tantas marcas el punto es que si hay un concepto de comunicación pública estamos hablando de una apropiación cultural y que tienen que retribuir ahora ¿cómo van a retribuir? pues existen muchas maneras si mexicana pagaba por el uso de una pleca de la cultura me parece que era ormeca en sus aviones y pagaba año por año se lo pagaba al estado era el guardio y custodio de esta parte si está bien yo no estoy en contra del INNA ni estoy en contra de los antropólogos pero existía ese pacto porque había una apropiación cultural pero era sobre algo que ya está como muy bien legislado que es el patrimonio arqueológico pero en cambio el patrimonio vivo ese no está legislado ese es el problema no está legislado en México en México claro no tenemos los instrumentos jurídicos que nos permiten enfrentar esta problemática que hoy tú estás no hay no hay no hay un marco jurídico nacional y probablemente no hay y si lo hay dependiendo de la óptica a ver si tú le dices a un dibujante y que se ha preocupado por ejercer una técnica distinta y por hacer una innovación en el arte sobre una derivación de un patrimonio porque patrimonio es que viene de nuestros padres que viene de nuestros ancestros lo aprendió de su abuela de su abuelo de su padre de su madre él ha mejorado y se ha preocupado por ser innovador en la técnica y también de alguna manera se ha preocupado por preservar ese arte porque es uno de los pocos dibujantes entonces él no tiene derecho a hacer una exigencia sobre lo que él está desarrollando estamos en lo correcto estamos en lo correcto la cadena es que tú estás hablando de dos cosas distintas pero es muy evidente que son dos cosas una cosa es el arte objeto que deviene de la producción intelectual de un dibujante y otra cosa es la técnica que deviene de la tradición ancestral y que conlleva una serie de códigos símbolos signos que identifican una cosmovisión y una cultura y que forman parte de su sistema cultural o sea yo creo aquí que incluso ¿no? el considerar esta transmisión y como porque una cosa es la transmisión generacional y otra cosa es el aprendizaje si yo soy europea y estoy en Suiza y entonces alguien me enseña a dibujar tenangos ¿sí? entonces estamos legitimando ¿sí? un conocimiento que ha sido extraído de una comunidad y no estamos beneficiando yo me parece interesante porque es bien interesante como se plantea si vemos todo el documento de la economía naranja ¿no? es convertir hacer esta conversión ¿sí? del valor agregado que es justamente la apuesta en valor del patrimonio cultural ¿sí? si hacemos esta conversión pues entonces ya se abrió la puerta con toda legitimidad a que con razón de arte objeto pues ya todas las compañías van a poder apropiarse porque son dibujo y efectivamente el dibujo no es una producción cultural pero bueno aquí la cuestión es que se están apropiando de una sola cosa no se están apropiando del sistema cultural sino de una imagen de un diseño y ese es el que ahorita se está proponiendo proteger mediante esta comunicación pública que yo creo que sí es bien importante ¿por qué? porque finalmente la idea es poner un reglamento una serie de medidas y parámetros que la misma comunidad debe de determinar ¿cómo y para qué me voy a gastar este recurso que estoy recibiendo de las diferentes empresas? para las borbadoras para los productores de hilo para los productores de colorantes es decir una sociedad de gestión habría que pensar en un esquema el tema por ejemplo de los dibujos que están en las apps no son dibujos sin bordar son los patrones a ver pero entonces si ellos siguen utilizando los dibujos en estas más de 300 apps que hay ¿a quién le están afectando también su derecho de ir de comercio? a los productores a los bordadores a los formadores ahí está regresar es que es muy interesante porque fíjate tenemos el esquema decimonónico ¿no? o sea llega la derrama económica y yo que no soy de Tenango voy a decidir y les voy a preguntar ¿en qué quieren que salga el recurso? ¿en la escuela? ¿en el calle? no si tú les preguntas ellos nunca nunca se van a poner de acuerdo exacto efectivamente porque estamos hablando de dos culturas si tú vas a la comunidad y te dicen oye estás regalando tu dibujo transicidado porque es parte de mi tejido parte de mi sistema o sea yo no no estoy pensando en un derecho intelectual pero tú sí ¿me explico? entonces ahí es donde por ejemplo ¿por qué no levantar un padrón que me parece como algo coherente en términos de transmisión generacional y de patrimonio como bien dices es el itaj ¿no? herencia que debile del padre ¿por qué no levantar un padrón de todos las bordadoras y dibujantes y que esa derrama económica llegue directamente a ese personaje y ese personaje pueda decidir por el pago de su autoría y si yo quiero hacer una casa y no quiero hacer una iglesia es mi dinero como creador se ha intentado hacer pero ahí entra un tema político no le va ninguno hay un grupo no hay un solo es más vamos el estado de Hidalgo hay que entender también la geografía de la geopolítica el estado de Hidalgo es el único que nunca ha tenido una alternancia entonces ¿cómo vas a llegar a querer incidir si te estoy hablando de que yo sufro de violencia política? o sea uno tiene que hacer las cosas dentro también de la realidad y del ámbito de competencia que tenemos o sea yo que más quisiera llegar y poder incidir en toda la comunidad y hablar y decir a mí me parece que hoy lo más valioso que se puso aquí de mi parte hacia ustedes es el término de comunicación pública y que tiene que hacerse valer ¿cómo se retribuye? ¿cómo se reparta? ¿cómo se distribuye? ¿es mejor que el dinero exista? ¿a que no exista? no podemos ser contemplativos sobre esta apropiación cultural ¿sí? y yo en todo momento también quiero dejar muy claro no he ganado un solo peso en esto y tan es así que la demanda contra Mestlé porque Mestlé va a pagar y va a pagar quizás no por el aparato jurídico nacional porque aquí entras en otro tema cuando le explicamos al Ministerio Público lo que no había hecho y de que ya estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras él el Ministerio Público cambió completamente su actitud ¿sí? y dijo desconozco el tema no hay una profesionalización de carrera en el ámbito jurídico entonces ahora voy a la otra ¿de qué te sirven las leyes? si quienes las ejercen no tienen la capacidad para hacerlo ¿sí? como les dije y es un principio de Derecho que he aprendido a lo largo de este acompañamiento porque es un acompañamiento no es mi decisión yo lo único es que a mí me llegaron con una necesidad yo traté de investigar a mi entendimiento por eso desde que yo inicié la plática hablé de qué era quién era y qué es lo que hago y de qué vivo y hice un acompañamiento con la comunidad con miembros de la comunidad porque tampoco puedo hablar de toda la comunidad ¿qué logré? pues tratar de entender las cosas desde mi óptica como productor de música como representante de artistas que ha hecho hacer valer el Derecho entonces también es cierto el Derecho es del que lo hace valer y les voy a explicar algo que platica Marta Turó lo dijo hace poco en una discusión justamente sobre estos foros y platicó la anécdota de un agente en Oaxaca que participó en un encuentro de baile y que llegó a su municipio donde bailan baile de tarima zapateado y que le dijeron oye Nero ¿y tú por qué ganaste? si aquí todos bailamos zapateados y como es un pueblo de usos y costumbres se acordó que no salía de la cárcel hasta que repartiera el dinero entre todos los que hicieron valer el derecho de que bailan zapateado entonces ahí ya entras también en otra cosa usos y costumbres en Oaxaca donde creo que son cuatrocientos y tantos municipios que tienen usos y costumbres cuatrocientos y tantos ¿sí? entonces ¿ahí cómo? yo me permití hacer esta exposición y sigo insistiendo y soy un firme convencido de que exista el dinero y que después vean cómo se lo reparte que exista a que no exista además hay un hay un factor muy importante que no sé si tú lo has consignado o si está en tu plan de en esta multiplicidad de aspectos que seguramente sobre la marcha has identificado como necesario recabar información etcétera me refiero a la trascendencia del hecho en términos de comunicación porque más allá del proceso específico que ahora nos explica si de lo que se persiga específicamente lo que tiene que ver con la retribución del uso en términos comunicativos de manera más amplia lo que es un hecho es y me interesaría saber si ellos son conscientes de eso es que esto ha trascendido y que hoy cada vez más número de personas independientemente de que entienda el asunto de la preservación del patrimonio y demás saben o identifican a un tenango como una expresión cultural mexicano yo quiero quiero explicarles la triste realidad la triste realidad ellos solo quieren dinero porque además cuál es ahorita en época electoral el votín político ellos les dan para votar manta el pelo si pero es que esto trasciende a ellos no a ver por ejemplo la nuestra gelasia que es la marca colectiva que hizo el gobierno de los Estados ni es bordadora ni es artesana ni es dibujante es una maestra de primaria o sea no vamos o sea también está luchando contra un aparato de Estado entonces en este ámbito donde a todos les dan en su momento pero por ejemplo FONAR te voy a poner el ejemplo y lo tengo documentado en el primer año que yo hago seguimiento a la comunidad el metro cuadrado se los pagaban a 58 en el tercer trimestre de ese año fueron a pagárselos a 58 y así hay variaciones en los precios cuando no deberían de ir a la baja deberían de ir a la alza entonces ¿qué opinión te merece el hecho de que por ejemplo en las redes sociales la gente que nada tiene que ver con la comunidad X y Z se manifiesten sobre eso acabas de tocar el punto medular de todo lo que tú estás diciendo si hay algo que ha cambiado que les dieron tabletas en el municipio a todos los niños de primaria y secundaria y hay conectividad como les dije en muchas primarias y secundarias y dejan abierta la red la generación de esos padres de esos niños que están en la escuela están preocupados por la supervivencia pero la generación que ya está conectada digitalmente está en otra en otra película completamente distinta a la que estamos dialogando ahorita esos chavitos son los que más preguntan son los que más cuestionan son los que más abren páginas de internet son las que más contenido suben son las que más sentido de pertenencia traen traen todo ¿eso te parece benéfico? a mí me parece súper benéfico porque esto que estamos sembrando es parte de lo que ellos van a administrar y probablemente entonces ahí vamos a entrar en otro tema ahí vamos a entrar en otro tema ninguno de ellos a la mejor borda ni dibuja pero está reclamando parte del patrimonio por el cual sobrevivieron y se crearon académicamente porque sus padres de ahí se le sirvieron y vieron cómo es el proceso productivo y lo conocen no lo elaboran pero lo saben entonces ahí va a entrar otro tema ¿si? pero al menos ellos traen temas de difusión de o sea están y de hecho la universidad yo les quiero decir hasta ahorita una cosa he tenido múltiples invitaciones a la universidad intercultural de Hidalgo a dar conferencias en la región dentro de alguna soy una voz que se escucha siempre se me ha cancelado o no me han dejado accesar o un día antes me dicen que no vaya si a eso me refiero ¿no? a que al margen de la comunidad hay una serie de repercusiones que tal vez sean positivas ¿no? en el caso de sociedad en general ahora ahora te encuentras gente que identifica que eso es un tema cuando antes de este escándalo o de este suceso eso no toda toda la toda la toda la toda la difusión que se ha generado ha incidido en una mejora de precios a lo mejor no ha ido directamente a la comunidad pero lo que si les digo es que la mancha de producción ya incluso está en el estado de Puebla ya parte de Puebla de Acasochitlán tiene una alta producción de textiles de hecho el año pasado una exposición en Puebla en el Palacio de Puebla de productos de una región que ya producían muchos tenangos y el estado de Puebla en otros temas tiene una muy buena difusión de sus productos ya se creería constantemente tenían el Palacio Municipal de Puebla con lámparas de tenangos impresas en lona en lona textil o sea esta lona que utilizan algunos para la promoción entonces a mi me parece que la demanda ha crecido o sea habría que entrar en un término no nunca vas a poder regular los precios del mercado pero también hay una situación a ver les voy a platicar el caso de Anuar Layon yo no sé si conozcan Anuar Layon es un diseñador textil Anuar Layon se hizo famoso porque él hizo las chamarras que dicen México is the shit ¿sí? él esas chamarras las venden mil trescientos pesos ¿cómo se llama? es Anuar Layon la marca no sé cómo se llame pero es unas chamarras negras que solo traen por las otras México is the shit y han sido el tema de lo que él ha vendido de chamarras a nivel mundial es impresionante y se creó incluso una moda y un hashtag donde los famosos se ponían la chamarra México Anuar Layon formó parte de un proyecto que hicimos con un MBS que se llama Marte MX que este va a ser el tercer año fue un proyecto social donde las universidades se vincularon con los artesanos para desarrollar productos innovadores pueden buscar esa página de Marte MX y ahí van a encontrar productos muy hermosos que se hicieron de manera innovadora desde la visión de los universitarios con todo participó la UNAM la Ibero la Nahuatl el TEC de Monterrey se salió en el último momento fue la Universidad de la UNED y se desarrollaron incluso uneros con productos que a mi parecer que a mi parecer no tendrían mucho la cestería no tendrían mucha innovación bueno se han hecho productos de innovación impresionantes con diseños innovadores y Anuar Layón quiso trabajar con Tenango para hacer lo que en la parte del diseño se llama aplicaciones ¿sí? yo no sé si ustedes supieron del tema de Nubotán que trabajó con Taller Maya ¿sí? que fue otro tema muy mediático el año pasado donde a los miembros de la comunidad les llegaban 330 pesos por esta colaboración y la bolsa costaba 27 mil pesos bueno es aquí donde viene el punto y es donde yo si alzo la voz y yo digo a ver ¿qué sería mejor? pasó lo mismo que pasó con el MAD ¿qué sería mejor? ¿qué ese dinero lo llevaran a las asociaciones o se los llegan llevando fundaciones como esta la de México Indígena la de Taller Maya lo que lo que se logran esas negociaciones es que hay un pago hacia el artesano por su trabajo ¿sí? y hay una regalía por la venta final y esta regalía generalmente va a las asociaciones civiles fundaciones o asociaciones entonces Taller Maya dijo si hay una regalía para Taller Maya y entonces te metes a revisar los conceptos económicos de Taller Maya y el 80% de sus ingresos se van en gasto corriente de salarios ¿quién está manteniendo? o sea son las reflexiones a las que yo he llegado con este con este punto o sea con esta exposición que es preferible que ellos hagan una asociación civil y que ellos sean partícipes de lo mucho o poco que puedan recuperar y que se sumen los que se tengan que sumar cuando estamos hablando de que hasta los que tienen conocimiento no forman parte de las sociedades de gestión colectiva mi compadre que es baterista de los felinos le vengo enseñando cosas de comunicación pública que no cobra por ejemplo ¿quién es? pero no soy el único ¿no soy el único? ningún músico ningún músico lo sabe miren a ver el concepto de comunicación pública de digitalmente ¿quién lo está pagando a nivel mundial? un organismo que creó la ONU que se llama Sound Exchange probablemente también haya que llegar al punto e incluso Sound Exchange sea la que cobre todos estos derechos de comunicación pública es un organismo que crea la ONU para regular el comercio digital y que de alguna manera haga el correcto protocolo para el establecimiento de estas asociaciones o de estos grupos de derecho o de reclamo de derechos y sea el que los reparta bueno el 80% de los músicos que yo conozco en México no cobran en Sound Exchange Sound Exchange se creó desde el 2000 ¿desde cuándo cobras tu compadre? hace como dos años apenas y no le pagaron los 16 años anteriores porque como es creada por la ONU cada dos años el dinero va a fondos de la ONU lo que no cobraste se pierde ya me habían dicho muchas veces pero el desconocimiento de cómo cobrar y a dónde elegirme y todo lo demás y como se hacen muchos mitos y yo una creía ¿por qué me van a dar y es lo mismo que piensan los artesanos y él es un músico que ha viajado por ejemplo que tiene infinidad de excesos sí aquí el tema es ese que es desconocimiento entonces yo creo a mí me parece y sigo firme convencido que es el camino y que en realidad se van a sorprender de la cantidad de dinero que les va a llegar y esto va a inhibir a las marcas para que siga existiendo una apropiación cultural pero si esta apropiación cultural es con orden le dan su correcto reconocimiento a los creadores hablan de la zona geográfica ¿qué hubiera pasado si en estas tasas con los tenangos ponen el mapa de cómo llegar a tenango de la oña? ¿y qué pasaría si son empresas socialmente responsables y dicen el 0.10% de este producto va a dar a la comunidad? pero tenemos un miedo a poner que es el 0.10% esa transparencia tendría que legitimar el trabajo de todos y que los miembros de las comunidades que participan lo avalen pero aquí por ejemplo en el caso de Taller Maya ¿quién avaló que la regalía se la quede una fundación o una asociación civil? que el 80% de su gasto corriente es en salarios entonces ¿quiénes están más preocupados de lucrar con el arte para mantener la nómina? son reflexiones a los puntos a los que yo he llegado y a los que yo expreso si entiendo la preocupación y la entiendo y la comprendo sobre el tema que pudiera ser depredador sobre el producto pero a mí me parece que incluso las nuevas generaciones van a ser más depredadoras porque están creciendo con esta era digital y ellos no traen un apego al lomo partido al pulmón perdido y a la vista perdida ellos entienden que fue algo consecuencia de una mala administración pero no van a entender que no y ellos van a vivir de explotar además en otra situación ¿qué le van a innovar a un producto que tiene una demanda a nivel mundial? lo que está sucediendo es que hay productos a petición entonces por ejemplo los diseñadores de modas como Manuel Lallón le digo a mí me vas a hacer un aplique pero quiero solo hilo dorado ¿por qué su bolsa? era negra total y me lo vas a bordar en manta negra el caso por ejemplo que yo les pongo mucho en la región y les digo oigan ¿y por qué siguen bordando con manta? si es más barata voy la mezclilla y es más durable la manta se amarilla de hecho de ustedes de hecho de ustedes en el momento de tanto trabajo la grasa de los dedos es malísima hay productos que ellos acaban y tienen que darles tres, cuatro hasta cinco lavadas para que llegue al blanco y ya es amarillenta la manta la manta también es de muy mala calidad yo creo que si van a hacer y a la gente probablemente tenga un valor más especial si utiliza prueben en algunas prendas incorporar la mezclilla es mi particular punto de vista ¿por qué? porque va a ser más durable pero bueno quieren hacerlo así tienen sus formas pues gracias si hay algo más yo con mucho gusto ¿cuál es la página perdón de los diseñadores que están ligados a Marlayón que hablaste mira yo entro a una aplicación que se llama Kitchen solo venden en Kitchen que es así como caja registradora Kitchen y ellos ellos venden ahí hay muchos diseñadores que trabajan las aplicaciones que les llaman en la industria textil aplicaciones y Marlayón está haciendo ahora muchas aplicaciones por esta demanda de estas esas chamarras se las hizo como una necesidad de que era todo lo malo que se hablaba en el mundo era negativo lo que pasaba mal no hablaban de lo positivo y por eso hizo como un impulso de defensa estas chamarras que venden 1300 pesos pero ya de ahí sacó toda una gama de productos artesanales anuarla yo no sé ya muchas gracias bueno primero bueno agradezco el espacio del seminario y te agradezco a ti porque me parece que es importante conocer tu postura porque es muy difícil que los antropólogos nos sentamos a dialogar con otras otras formas de pensar y creo que es importante en el sentido de que en México estamos viviendo un despojo brutal en todos los sentidos puede haber muchas críticas a las posturas que tú planteas pero creo que es necesario que nosotros conozcamos las distintas rutas de defensa que se pueden aplicar y como dices quien quiera que se sume y que no pues está bien vertir las críticas y todo pero es muy necesario como este diálogo entre distintas posturas porque el problema es justo el desconocimiento que tenemos o sea yo había conocido este caso pero no podía como profundizar más y también una petición que si podrías darnos como tu liga o alguna forma en donde podamos tener acceso a tu tesis de doctorado miren yo la realidad es que mi tesis no la he concluido estoy por concluirla y prometió la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicarla le dijeron que la iban a publicar este yo yo les quiero decir una cosa no hay una sola acción legal que yo no haya hecho que no vaya de una propuesta o sea traemos hoy en día siete demandas pero no ha habido una sola demanda que no venga antes de una petición de diálogo no ha habido antes una intentada a concientizar de decirles oigan esto que están haciendo no es correcto para empezar en el tema de los portagarrafones no es arte hidalguense ni tampoco es arte otomí son tenangos y bueno porque se me cuestiona mucho de que yo genero muchas denuncias muchas demandas no es no soy una persona conflictiva por naturaleza ¿quién te cuestiona? me han cuestionado mucho en los medios en las mismas empresas pero bueno la quita les puede decir ¿qué trabajo es que nos reciban los documentos? mucho o sea es una es una bronca o sea no te reciben no les importa les platiqué cuando iniciamos la actitud del abogado de Nestlé la soberbia con la que se conducen y todavía el abogado en la mesa de diálogo me dijo tenemos dinero para demandas pero no para darle a las comunidades así me dijo sí claro sí me dijo tenemos dinero y tenemos los mejores despachos a nivel mundial pero para las comunidades no hay nada ellos llamaron al diálogo no por la nota del universal por las notas que surgieron en la BBC de Londres es increíble por lo que surgió en la Mundo es increíble y se los quiero decir con toda la honestidad de esta mesa que los cuestionamientos que yo he tenido vienen del interior y no del exterior a nivel exterior no he tenido un solo cuestionamiento la razón que asiste es la defensa de un pueblo que desconoce sus derechos entonces mientras generamos diálogos encontrados en el exterior las reacciones totales son de apoyo ah esta empresa está gozando que pague pues que pasó con la gapa Perrier se iban a llevar la fábrica a los de Nestlé otro lado dijeron pero no le vas a llamar Perrier no pero toma no así se llama el pueblo y porque está aquí te damos chance que lo uses pero yéndote de aquí no pasó con el toro de Osborne ¿qué pasó? ¿saben el caso del toro de Osborne? ¿sí? el caso del toro de Osborne el que hizo el dibujo del toro de Osborne demandó a la casa Osborne en España porque le dijo oye este yo hice el dibujo ellos celebraban un aniversario de la fábrica y hicieron arte objeto el mismo toro hicieron unas piezas monumentales para que las intervinieran diversos artistas plásticos ¿sí? y entonces él dijo no pues hay una te estás apropiando culturalmente de mi obra estás haciendo algo derivado de mi obra pues me tienes que pagar solo en ese momento por sentarse a la mesa le pagaron un departamento para dialogar pero ¿qué va resultando resultando al final en el juicio? en el juicio termina que que el toro viene siendo un bien cultural de la nación y entonces el gobierno dice espérenme esto es parte del tratario de nosotros ni es de él ni es de la casa por eso les damos chance ya que lucen pero es del Estado es un símbolo de la nación entonces en la reflexión de mi tesis y cuando yo hablo es increíble que nuestro el nopal que es nuestro producto de identidad no tenga una denominación de él sencillo o sea son reflexiones a las que yo llego y que nos pasa porque la Universidad Autónoma de Chapingo el año pasado denunció que hay un invernadero con mayores este plantas de nopal que ni siquiera México tiene hay una biopatía de prospección una biopiratería que ejercen los chinos entonces eso es muy común con lo que está pasando yo les dejo con mucho gusto mi correo yo en Facebook publico constantemente cosas que considero relevantes y de lo que voy haciendo en el día a día y se llama México Original y ahí constantemente yo trato de subir videos trato de generar reflexiones de lo que va pasando y mi correo es mtro punto carloslima arroba gmail punto com pero el tema de la preservación en México no es solo en el patrimonio les explico el tema de la música arroba gmail punto com está en el tema de la música está en el tema de la gastronomía están diversos temas no es un tema particular o sea no tenemos un chip de preservación o sea ese es el punto no hay en todos los miren les voy a dar otro ejemplo les voy a dar otro ejemplo para que se crean las televisoras culturales en el mundo cual es el objetivo principal de las televisoras culturales en el mundo a difundir y entonces ellos lo que hacen es que todo lo que generan de contenidos son de libre acceso al mundo o sea sabes que la BBC de Londres yo ya hice aquí estos productos ahí están de libre consumo para todo el mundo el país que los quiera los puede agarrar es parte de su desarrollo de industrias creativas si ustedes entran a la página del canal 22 en Youtube no hay un solo concierto de música porque al ya ponerlo en Youtube hay dinero que gana y la concepción de la creación del canal cultural del 22 no le permite generar ingresos no hay un solo concierto de música en plataformas digitales mexicanos ni de huastecos ni de zones ni de jaranas ni de mariachis ni de nada ¿cómo puedes vender una identidad y cómo puedes vender una marca? cuando ahora ya México le llaman la marca México y cuando hay un concejo de la marca México y entonces el canal 22 tiene 22 años de historia musical y yo le pedí al canal 22 justamente en la defensa de la grusa de Tlámito en Tepé se hizo el concierto en el Teatro de la Ciudad donde fue Fernando de la Mora Héctor Infanzón Susana Jart que fue la que lo organizó y mucha gente y yo le dije Susana hay que para poder seguir hablando de la apropiación cultural hay que sacar el concierto a las redes sociales a las plataformas digitales y hablar con los con los con los que participaron que les cedan el dinero a la escuela de música a la de allá y que se les ceda o sea todos van a decir que sí bueno hoy en día ya hasta la contraloría del canal 22 la tenemos notificada porque queremos que y no nos lo pueden ceder porque se pagó con dinero del Estado bueno vende pero no puedo entonces es todo un embalaje de que no es el tema de la discusión es pues sí vamos a que esto se detone y que haya contenidos en todas las plataformas digitales para poder exponer a México porque te puedo asegurar que a partir de esa riqueza cultural y de esa exposición de pronto es hermoso porque este año lo hizo el año pasado lo hizo en Bellas Artes los 40 años lo hizo Susana y de pronto es hermoso que con el mambo número 7 se para todo el mambo número 8 se para todo el palacio de Bellas Artes y empiezas a ver bailando a todo el palacio de Bellas Artes todos con blusas de trago y todo el tepe y ese lo tiene el canal 11 y entonces la misma dinámica oye préstamolo o súbelo a tu canal 11 digital entonces ese es el tema de la verdadera discusión que él y te puedo asegurar que si un director del canal 11 decide lo sube es un tema de que dice no pues no puedo porque genera lana y yo no puedo generar lana o sea ese es el punto y son todos los productos apoyados por Fonca y por Pacnick y todo eso que no se pueden vender entonces no están accesibles a muchísima gente ¿no? de música y cuánto dinero se da ahí al año? imagínate cada diputado etiqueta 25 millones y por lo menos un diputado cada diputado va a uno de sus proyectos porque reciben retribución de alguna otra parte porque es igual entonces es un tema me parece de poder armonizar la explotación adecuada del patrimonio cultural en el México de hoy en el México globalizado ¿no? porque si somos no tenemos esos instrumentos jurídicos que nos permiten no hemos actualizado nuestro cuerpo jurídico a estas nuevas visiones ¿no? y tendencias que hay en el mundo entero pero si no somos desarrolladores de tecnología al menos que las tecnologías que existen estén inundadas de arte nacional con una correcta retribución al menos en la música en la composición y hay muchas otras artes bellas artes tan solo los bailes el tema del que re que lo registró uno que dijo que era y todo el mundo sabe que no es de él pero él es el que está cobrando porque él lo reclamó y no hubo nadie que le dijera espérate ¿y qué pasa? que en ese momento también para el patrimonio cultural no existe una ley que diga pues si es patrimonio cultural esa regalía tiene que ir a fondos de producción y seguir siendo generadores de contenidos creo que tienen que existir mejor esos fondos a que no existan y al final del día ¿quiénes forman parte de la administración de esos fondos? los que están en la vida académica bueno les voy a dar un dato yo estudié un diplomado en el CIDE y dice Lorenzo Córdoba que habló con el Tribun con el del Conacy el año pasado estoy hablando del año pasado y le dijo oye pues ahora que salga del INE quiero ver si vas a recibir académicamente con mis proyectos de investigación dice además el Conacy está riquísimo a hoy a la fecha yo metí un cuestionamiento por Infomex no ha pagado ningún partido una sola multa de la esquiva el Conacy y cómo es posible que el director del Conacy no denuncie que no ha llegado nada de esa ley que supuestamente se había formado y que los investigadores estamos pensando que el Conacy está recibiendo dinero de las infracciones políticas el tema es que se crean las leyes y no se le da seguimiento al trabajo de las leyes el derecho es del que lo ejerce pero no hay ningún investigador que haya protestado porque no ha pagado las multas en el tribunal todas las multas las han tirado el tribunal electoral ahí está pues muchas gracias no pero gracias 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 y espero algo mucho o poco les haya servido y que yo pueda seguir contribuyendo desde mi ámbito de competencia con mucho gusto cuando sea libre por lo menos no lo sabes no con mucho gusto no yo de hecho lo voy a dejar para libre consumo no tendría ningún caso la creación de un documento de ese tipo al menos me parece que lo rescatable no es si como se si como se protege lo si rescatable es el catálogo en sí los más de 1600 productos originales que requieren de una protección inmediata yo manejo un semáforo en tres niveles por ejemplo el tema de el tema del pulque el pulque no debería de ser una denominación de origen normal tendría que ser una denominación de origen protegido y tendría que delimitarse la zona de área de producción hoy en Toluca en el área del valle de Toluca toda la barbacoa que se genera de esa zona no tiene ya el uso de hojas de agave porque ya no hay agave entonces ahí entra un concepto europeo que es que principalmente dicen los españoles es DO denominación de origen protegido y ahí tendría que protegerse esa zona de producción y así hay muchos productos que este es una de las cosas que yo hablé con ellos y que intentamos yo les dije vamos a hacerlo a ver es un bojín grande como tú y es en mezclillas que la mezclilla es mucho más barata que que la monta y también hay con todo el debido respeto de bordados a bordados no todos bordados la realidad muy fina verdad no sé si muy fina pero tipo mezclilla más bien bueno ahí también entramos en otro punto sí y es lo que les decía de los teneros al revés no vas a encontrar el el que no gastan no gastan el vas a ver el dibujo tal cual del otro lado sin el dibujo como es el 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 el